Ya, ya La entrada en calor Entrada en calor Para nuestra segunda copa Vamos, vamos Hay que ganar esa copa ¿Qué mal go? ¿Todo bien? ¿Todo bien, qué bueno? ¿Qué tal el fin de semana? También todo bien Fue al Cebollado Fest Estaba chévere ¿Evento de qué? Cebollado Fest ¿En dónde fue ese? No, no lo sabía No había escuchado ese evento En el CCI ¿Qué tal? ¿Fue por el cebollado? O nada Había por el cebollado Pero estaban buenos Yo sí no soy mucho Para hacer el cebollado ¿Cuál es tu plato, Farffo? ¿Cuál es tu plato, Farffo? ¿En todo el clima? ¿El plato...? ¿O sea, a nivel general o...? ¿O a nivel de mariscos? ¿Nivel de mariscos? A nivel de mariscos ¿Qué será? Pescado frito Me gusta mucho comer arroz con conchas Chicharrón de pescado Chicharrón de pescado, ese es rico Es rico, ese también ¿Qué más? Camarones Pulpo, calamar No, a ver, no es algo que me encante Pero no me disgusta, también me parecen ricos Aunque, o sea, no los suelo comer tan seguido ¿Tan seguido? Sí, o sea, no es algo que yo te diga Quiero comer y voy a comer O sea, si me lo ponen me lo como Pero no es algo que, no es un marisco que diga Ay, no sabes cómo mato por comerme uno de esos ¿Qué fue? ¿Qué fue, Gmichofu? Ando uniendo Si me quedo FK y me avisan yo cuando salte partida Ya, ya Estamos calentando, hasta las 7 y cuarto tenemos al M Y más bien, solo falta que llegue al M Y ya Estamos todos León Ahí me quedo FK y me avisan Yo cuando salte partida Oye, what's up? Ya, ya te escribimos ¿Por el valor? O sea, sí, dice que se va a quedar AFK Los lugares ahorita Ah Ahí ya Ahí ya Ya aguanto, déjame entrar Para mí no te me estaba dando problemas Para entrar me votó como dos veces Diciendo que el juego no podía iniciarse Ahí está Invita, invita Eso No sé a quién te invitó Pero te invita Algo Ahí me salió Dale Yo ya te acepto ya Ya estamos unidos Eso ya está Ah, la M está en un spike rush Ojalá se salga Porque son las 7 Hasta las 7 y cuarto Podemos unirnos a la call Dale Me cae FK Ahí me avisan Dale, dale, tranquilo Que venga la EMI nomás Y ya nos conectamos Y ya te escribo Dale Dale A la EMI más bien escríbele Que ya Ya vaya entrando Oye Oye Oye, ¿qué tal Los de encebolladas? ¿Estuvieron duros? O nada Bueno Había fall para Escoger Como 20 locales Creo que bien Puro chiflecito O si había tostado Y esa vaina Nada Era puro canguer No, pero es como El chiflecito Sí Claro Yo también soy de El sin chifle Yo soy de tragada El chifle Como si fuera Que Me gusta bastante Esa sí también Me gusta Full El chifle, chifle Aquí no Aquí no Aquí no Sería No sería ecuatoriano Si no me gustara Comer verde Al EMI toca Decirlo Al EMI y Skrivel El EMI veo que está En un Spy Crush Ella estaba calentando Antes Se ha calentado Porque la amiga del EMI También tiene que llegar Por eso ya Tenemos 15 minutos O sea, ahorita ya Desde ahorita 15 minutos Para que lleguen todos Ahí llegó la EMI Deja de invitarle Ya la envié Ya me dijo que O sea, ya me mandó a mí Ya le puse para que soniera Ya sonía Y la amiga del EMI Ya debe venir EMI Hola EMI Hola Ahorita acabo Ahorita acabo Ya entro Ejate Que se vaya uniendo A la otra cuenta Que tenemos 15 minutos Sí, sí, sí Ya ahorita la vi Ok Ok No me di cuenta De la hora No problema No, no es un Spy Es roncito No más Vamos, EMI Que ya ten Ya compramos Los cajas de vino Ya solo nos falta La nueva copa No más Eh, aquí Tocas Las chompas Traigan Traigan el vino Que copas Nos sobra No, tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Salir a matar Ahorita TLE TLE Ya fuimos campeones Una vez Ya Vear papi Se ha puesto El Jeff Al que le gusta El perro viejo El Jeff El Jeff también Que tiene su barba Bien puesta Tú también Sí, no Yo no soy amante De las barbas Yo la dejo un rato Y después ya me pica La quijada Y me la corto Confirma 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 Siempre digo ¿Cómo haré esa gente Que tiene esas barbas Gigantes, no? Ya la acostumbre No les picará La La quijada Yo creo que Les pica la barba Fuera broma Es que se te pica Tú estás ahí Y es como que Ah Yo también por eso Un rato la dejo Y de ahí me la corto El bigote También como se me ve feo Eso si me lo corto Ni me sale Porque no me gusta Como me veo con bigote Confirma Me veo horrible Serenito Chami Hola Emi Emi Hola 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 chicos ¿Cómo están? Ella es Mi amiga Sirenito Hola Sirenito Buenos días Buenas noches En realidad Está tarde Noches, noches ¿Qué tal? Sí Noches ¿Cómo estamos noches? Vamos Sire Vamos Si ganamos Queremos la segunda Tenemos que ganarla Porque ya compré Las cajas de vino Pues no me van a dejar Con el vino ensayado Ay por Dios A ver A ver Esperen Quiero que tenga Para la colección Agentes Ahorita que aunque ganemos Ya puedo hacer el meme De De nosotros Diciendo El equipo rival Cuando sabía que solo iba a perder Pero que no sabía Era por cuánto No, solo me faltan 2015 Créditos Kingdom Para reclutar A creo A la Astra No De hecho Sí A la Astra Me faltaba Astra Club ¿Cómo se llama ella? Deadlock Fate Ah bueno Deadlock es un poco Evitable actualmente En el estado en el que está Sí Sí Bastante Aunque sí es muy odiosa A mí me gusta el personaje Es muy bonita Pero sinceramente Como está hecha Es horrible La Deathlock Sí Por eso de que ustedes Son la persona Que me invitó a esta cosa Sí Ya Sí 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 Ya Listo Listo Busquen El Gowl está en partida Ya salgo Dos segundos Esto aquí Ah no Tengo falta en quien Al Jeff Escríbele ya Por Watts Que venga Dejo cuando Te Eh Está en la partida Dijo Ah bueno Bueno Ah es que también Claro Nos cierran Hasta los Quince Y de ahí nos hacen Los brackets Antes de comenzar Muchachos ¿Baneamos Icebox? Creo que sí Ah Lo veo muy roto Icebox No me acostumbro Ya llegué Ahora sí Ya está Esperando Nueve minutos Ah sí Te dejó directo Ah no Pues está en espera De nueve minutos Simón Bueno no pasa nada Nueve minutos Nueve minutos Pero Sí Llega Ay esta escala No me gusta Voy a cambiarle por esta Nos hemos quedado En el puesto 19 De la clasificación Normal O sea si ganaba Si jugábamos Las dos partidas Que no jugábamos De descanso Trepábamos Al top 10 Capaz Sí Sí Capaz ¿Por qué dejar el top 10 Que tiene? Claro El top 10 Tiene nueve 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 Sí Ya estamos Armándolos Para que Uy ya se termina En dos días Esto del El pase de batalla ¿En serio? Sí Yo quería ganarme ¿Te acuerdas? Esa arma Que pusieron ¿La espada? Ajá Ya De eso De la espada Verdecita Vieron gratis La ghost Sí 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 El acto 10 Yo no llego El acto 10 Yo estoy en el acto 10 Grado 47 ¿Qué hace? ¿Qué hace en el Pier 50? Pues sí Pues ustedes juegan Todos los días No No Yo estoy Creo que en el acto 8 O en el 9 Yo estoy en el 10 En teoría Pero igual Claro Me faltan ¿Cuántos son? 36.000 Para el Chamber con la Otlo 37.250 Para los Radionites Y 38.000 Para la espada Cometa y la O sea Son más de ¿Cuántos está? Claro Más o menos Unos 80.000 Puntos Sí Por favor No he jugado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debemos Ganar ¿Con quién nos tocará? A ver Veamos ¿Dónde está la premia? No sé Yo espero que No nos manden Con gente Que tenga un ping Horrible Sí Por favor O que no nos toque Con un ping Horrible Si no Ya a Cire Le toca hacernos Del counter No más Sí Sí Si no Ya está Yo confío En Cirenito Yo no confío Nada Estoy con miedo Es posible Que nos toque Más en Santiago Que en Bogotá Y casi la gente No está jugando Mucho en Bogotá La gente De Colombia Ecuador Pero sí Trabajas Somos menos Somos menos No yo creo que claro Somos a nivel O sea a nivel Que se conectan A los servidores de Bogotá Somos menos ¿Qué estamos? Nosotros Colombia Y supongo que Es siquiera la mitad De Centroamérica Pero bueno Países que estén pegados A Colombia Claro Estará Panamá Venezuela Y dos o tres países De América Central Todos los demás Juegan en Latam Sur Claro Donde sí hay más Y hay más gente Que juegue Puede ser Oye Esa de Mamá María Que nos ganó Está en segunda posición Cierto No pero Si hubiésemos ganado Si no hubiese sido Por el ping Claro Si con dos manos Jugamos a 300 Y perdimos ¿Cuántos que perdimos? Creo que 13-12 Algo así Claro 11-13 Ajá 11-13 Hemos perdido Pero fue por el ping No Íbamos ganando 1, 2, 3, 4 Sí De hecho Nos remontaron Es que fue el ping El ping fue el que nos Nos barajó Y horrible Sí Es verdad Porque no te acuerdas Que estábamos bien O sea Le estábamos dominando Y cuando ya el ping Nos comenzó a molestar Ya literal O sea Seguimos jugando como siempre Pero era tan brutal Eran 220 de ping Nosotros solo veíamos Que ellos pasaban Muertos Nada más No había recorrido Los que contarían Sí Es verdad Es verdad Es verdad Pobrecitos Esos Los que quedaron En el puesto 35 Les faltaba solo un hito Para que clasifique No Sí Sí Andé me perdí Ah Verdad Claro Es que tienen 7 derrotas La mía Y lo dieron todo 34 Soporta Guaguitas ¿Eso es guaguitas? Guaguitas Ya vengo muchachos Voy a tomarme Un vasito de agua Vale Vale No 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 Gracias. 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 Si no estoy mal, creo que ya jugamos contra Latam Soldiers. ¿Condra qué? Latam Soldiers. Es el del otro bracket, si no estoy mal. ¿Ah, no? No, no más jugamos. No, con ninguno. Ok. Ok. Bienísima. Omega Cerru. Pero si han vuelto a jugar... ¿Se acuerdan que una vez jugamos contra las avispas culonas? Pobrecitos, quiero mi 143. ¿Ah? ¿Sí? Sí, estoy en el puesto 143. No me digan. Yo hasta ahora, de verdad, lo que quiero es volver a jugar el clásico contra los amigos de Pedro y sus manos, no se clasifica. Oye, ¿y ganamos eso o no ganamos? Sí. Creo que nos tocó dos veces, por eso es que comencé el meme del clásico, porque nos tocó... Creo que la primera y la segunda que quedamos campeones nos tocó jugar contra sus manos. Ah, aguanta, aguanta. Nos tocó... Burritos son el top 1. No me jodas que nos tocó contra el top 1, loco. Ah, sí, ¿no? Los burritos. Sí, pero eso no define igual los que estén en el top 1, porque bueno, nosotros quedamos en top 1. No. Sí, es todo difícil. Oye, pero eso... Sí, es todo difícil. Pero es injusto, porque mira, el top 1 técnicamente entra tranquilo, o sea, el man no juega en llave clasificatoria. Sí. Es verdad. Creo que lo que hacen es, los que están en top 10 por ahí, les dejan libres y los otros se enfrentan entre ellos, para que sea un equipo de 7. Sí, hombre. Bienísima. Oye, no, claro, es que... No, no, no. Los Latam Soldiers sí se enfrentan al igual, bienísimas. Son el top 8 y 9 del servidor. Bieni... ¿Cuál? Ay, nos enfrentamos a los top... Vaya locura. Claro, mira, Latam Soldiers y bienísimas son literalmente... O sea, en nuestro baracket está el top 1, el top 8 y el top 7. 9. Vaya locura. O sea, somos... O sea, si lo pones así, somos los underdogs en esta pendejada. Vaya locura, Brandon. A ver, el que más me preocupa es el top 1. Tiene 11 de 3. Bienísima no tanto. Olvídalo, 9-1. 8-5. Esto sí es ganable. 8-5. Esto sí es ganable. Ya, igual que nosotros. Ah, acá está. Los popos. Los popos. Ay, solo faltan los furritos. Top 28. Ellos puede que entren como te acuerdas la anterior que quedamos campeones. Que a estos manes nos tocó jugar contra un equipo que descansaba en el primer bracket. Sí, sí, sí. Es verdad. Los popos son top 30 y top 19. Creo que los furritos van a ser los que pasen directo a semifinales. Claro. Ya, ya los vi. Ya los vi. Ya los vi en semifinales. Valorant de acá. Está ahí, sí, el furrito. Se enfrenta contra transparentes. Desconocidos. Artista desconocido. Es cierto, ¿qué juegas tú, Serenito? Perdón. Sire. Sire, Sire. Ah, Sire, perdón. O sea, tipo el Serenito o el Sirenito. Es lo mismo. Ah, Sirenito. Me agrada a ti. Ariel. Ariel. En 15 di la Jeff, en 15 di la Jeff. ¿En 15? Sí, sí. ¿En 10? En 10. No, ya, ahorita. En 8. Un 7. Un 6. ¿Qué juegas, Sirenita? Mira, generalmente siempre juego eco o clovo. ¿Ya? No lo pejo tampoco, pero no sé qué son. Está bien. Está bien. Está bien. Banea Icebox de primera. Banea Icebox de primera. Banea en primera. Sí, banea en primera. ¿Ya estás bien? ¿Qué banea en Icebox? Sí. Chiquitriquis. Sí, yo estoy, yo estoy. Yo estoy. Vamos. Vamos. Por el anime. A ver. Pregunta, pregunta. Crédito. ¿Por qué Bochi es? Sería la pregunta. Banea en el mapa. Icebox. Ah, no, no. Sí. Bloquea Icebox. Eh... Si veo en los botos. Ya. Veo tres botos, cuatro botos. Eso. ¿Y ahora? Eh... Ellos banean otro. ¿Qué? ¿Qué segunda mapa quieren banear? ¿Bind? Yo pienso que... No, no. No, no. Bind está fácil. Ascent. Pienso yo, Ascent. El resto es más jugable. Además, acuérdense de que hemos siempre perdido en Ascent. Ah, sí, no. Y Bind también es... Bind siempre nos va fresco. Una de las dos nomás perdimos en Ascent. Ajá. Es lo que quieren hacer. Ascent. Yo creo que sí, Ascent. Yo votaría Bind, la verdad. Eso votaría el otro. Pero es que Bind es más fácil rotar y defender. Ascent hay mid. O sea, si tú entras por A, B, mid. Ahí sí voten. Yo dudo. Voten ahí. Muy bien. Voten. Yo digo Ancent porque últimamente nos está costando horas. Dale Ascent. ¿Qué mapa quieren jugar? No, falta un último. Yo lo dije más. Ah, no, no. Ah, no, no. Pero ahorita tienen que bloquear uno más. Sí, pero tenemos dos opciones después de que bloqueen. Toca a ver. Sí. Vamos que bloquean. Me parece que van a bloquear Lotus. Creo. Verás. O fijo es Lotus o Bind. Eso soy fijo que es Lotus. Split. Split. Ok. A ver. Bind o Lotus? Bind o Lotus? Lotus? Yo creo que Lotus. Últimamente hemos estado más finos en Lotus. A mí me convence más Bind. Bind? O sea. No, no. Bote y el último que es Cajaya. No, no. No, no. A ver. A la parte o elijo yo. Elige, elige. Es la gestión que no más. Sí, no pasa nada. En los dos mapas sabemos, güey. No hay problema. Sí, pero antes de que se termine el tiempo. Si no, no sortean. Vamos, Bind. Vamos, Bind. Dale. Ok. Que esos manes nos, que irán a defender primero. Ah, sí. Yo pienso que sí, es más fácil defender. Pero el ataque es nuestro punto fuerte. Sí. Que alguien en este grupo escuche cuando digo Flash y se dé la vuelta. Defendemos inicialmente. Ah, bueno. Ahora, ¿qué compo jugamos? ¿Qué jugamos? Listo. Eso a uno. No. Yo juego el Chamber. Excelente. Dale. Serenita. Podrías jugar Astra, Josh. Sí, Serenita dice que va a jugar. Sí. A ver. Aguanta, no piqueras. No, no. Tranquilo. Lo solo está. No, Emi. Tú sí. Más de cabeza a Chamber. Eh... Hoy no mencioné el juego. Porque si no quieres que juegue Astra, lo que puedo jugarte es Fate a mí. Pero ahí iríamos sin Humus. No, no, no. Juega con lo que tú sabes. En Humus. Deathlock no me entiendo. No, Deathlock. Dale, dale, dale. Let's go watch. ¿Cuál, cuál? ¿Yoro? Ah, yo. ¿Astra? ¿Race o Neon? Sí. O sea, si hay cambio, te va a servir la race. Pero si hay más movilidad, te sirve la Neon. Ajá. Oye, ¿verdad? Ayer jugaste súper bien igual con Neon, ¿eh? Literalmente. Podría ser. Mejor que mojara. No, me gusta. Que race está muy nerfeada por los saltos, pero... Es verdad, la race está muy nerfeada. ¿Juega en Neon? ¿Quieres jugar? No, mando. No, no, voy. Voy el rey. Dale. Vamos. ¿Por qué Neon en vain? No, no. Ojalá. ¿Crees que esos menes vayan a piquear un Cypher? Yo creo que sí. Muy seguramente. X10. ¿Significo sí? Un Cypher. ¿Ya ves? ¿Quién leyó Cypher? Tienen dos sentinelas. ¿Tienen a Chloe? Sí. Y por ese nivel de cuentas estoy seguro que es Smurf. Ya estamos en Santiago. Puta. Vamos, Cire. Es buena. Era petejada, era como... ¿De dónde eres, Cire? Yo, Argentina. Eh, grande. Grande. El fin es del continente. Sí. Podemos treparnos a la malla, Cire, y comenzar a... A... Alentar. No me dejas de acuerdo de eso, que me salió un meme de Lenner y... No, hay que ignorar esa conversación, la verdad. Ignoremos esa conversación, la verdad. La... La... La rabia nos da poder, eh. Sí. La verdad que sí. Ahí sí. Sí, es verdad. Yo... Yo, eh... Si uno lurkea, trate de lo posible de destruir, eh... Tables, eh... Torretas. El que no... No me estás sonando el juego, no sé por qué. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? No me estás sonando el juego. Deja ver si a lo que entramos suena. Ah, es cierto, a mí tampoco. Eh, está... A mí se me suena la música. A mí sí. Ajá. A mí tampoco. Pero tú tienes pausada la música de espera, yo no. Yo tampoco tengo música. No, es que tú tienes pausada en tus cuentas. Y esta es la mía, y en la mía yo no tengo pausados. No, eh... Cuando eliges a un personaje, te suena lo de la race, pero no me suena. No, 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 no. No, es que esas son las voces de los agentes. Esas sí están. O sea, el sonido de... De fondo. Que es la musiquita del lobby, y eso... Les tienes quitada. Ya reviso. Tú sí, pero yo ya no tengo que quitar. Olvídalo. Tenemos que ir jugables. Reinicio. Jugamos lento, jugamos lento, chicos. Aguantamos. Remake. Remake. ¿Puedes perder el tiempo? Eh... Igual ellos están sin uno, eh. Bueno, ya volvió. No, ya le pegué, pero me dice que es para la ronda siguiente. Sí, sí. Concéntrenme, chicos, vengan. Concéntrenme. Vamos, señores. Ay, no tengo... Bueno, lo cambio ahora cuando termine esta ronda. El salto en la ruedita. Eh... Esa, Sirenice... Eh... Conoce, conoce. Es incómodo. Es incómodo. Vigil el baño, vigil el baño. Sí, bien. Va, será. Va, será. Juca estaba así. No hay nada acá. Sí. Vuelta tú. Exacto. Hay unos baños. Te prendo los humos. Te prendo los humos. Acá. Cosa de acá. No baño. Sente acá. Eh... Cuidado, Siren. Tienes una cámara delante. Buena, buena, buena. Me quedo acá. No escucho, pero reinicio el siguiente. Voy contigo. Sí, es la forma. Cuidado, Lambs. Dale. Recojo mis humos. Vale, vale. Eh... ¿Te regreso el sonido ayer? No. No. Me va a tocar reiniciar la compu, creo. Dale, dale. Hay alguien aquí. Ayuda. Graffiti al fondo. Grafite. ¿En serio? Sí, ¿no escuchaste? Sí, escuché... Escuché el... El... El Sprite. No puches, no puches. Déjale entrar, déjale entrar. Me plantan en B, what? Plantan en B, chicos. Plantan en B. No. ¿Y por qué hacen todo esto? No, no, no. No, no, no. Ni debes. No, no. No, no. Smoke a Garden para evitar. ¿Entramos? Sí, sí. Es cierto que no salto, sí. Marta. Pushamos ya. Pushamos, ven conmigo. Ah, sal, 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 sal. No podía. Tranquila, tranquila, tranquila. Eh, 30 kills. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Reinicio. Sí, sí, el reinicio fue así. Y pedimos timeout. Ya está pedido el timeout, tú tranquilo. ¿Dalas? Yo ya le pedí. Vale. Sí. Bot en Bot en, chicos. Listo. O sea, estos menes parece que no entran los 5. No van a hacer un push agresivo. Sí. Sí, pero... Siento que ahorita se van a confiar más por lo que dejamos un site. Sí. Ellos no se ubicaron bien. Lo bueno es que al plantar ellos no se ubican bien. Entonces... Está más fácil hacer el remake. Pero no ropen, chicos. O sea, si ven dos vigilando un ángulo y no has tomado nada y no ropen. No, aunque sea, uno va a tener que quedarse en el otro site. Uno, aunque sea. Sí. Hagamos la de la anterior vez. Pero ese no debe morir. O sea, si ve ya tres que entran... Tranquilo. Sí, simplemente nos lanzamos hacia atrás. Vende el site y esperamos al equipo. Ahí me suena lo de inicio. Espero que sí suene. Ya. Tienes 7... 7 segundos. Sí, ahí me suena, ahí me suena. Listo, vamos. No voy a cansar a comprar, pero eso sí. Tranquilo, está en la ronda entera. Es ronda bonos. Es ronda bonos. Es ronda bonos. Es ronda bonos. Vuelvo pronto. El bot del chamber detecta pies, ¿no? Prende el rumbo. Roto. Tengo uno acá. Marta. ¿Detengo el plante? Plantando, creo. ¿Plantan? Sí. Sí, plantaron. No puede detener el planta. Aquí hay alguien. No, voy arriba. Ven conmigo y yo ya. Estate, tranquilo, estate. Esboquea la spike si puedes. Buena, 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 buena. No, voy a desplazar. No hay alguien más. Corta, corta, corta la cloba en cubín. Espérate, espérate, tranquilo, tranquilo. Listo, Lumo. No, me jodas. 140, 140. Desplanta. Voy a desplantar ya. Desplanta, desplanta. Uno con Vandal. Dentro del Lumo del Gecko. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Listo, vamos. Buena. Vandal tenía el Gecko. Tenía Vandal uno, buscaba. Flemmy, lemme. Es. Vamos. Serenita creo que tenía o no. No sé. ¿Tenías? ¿Tú tenías Vandal? 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 ¿O por algún...? No, la Vue por algún Oak Club. ¡Uh! ¿Qué estamos defendiendo? ¡Voy a subir! Va a quedarme en la... ¿O va a ser piquero? ¡Eso va a ir Teo! Larga de B. Tranquilo. 140, 140, 140. 140. Huca, Huca está vacío. Huca está vacío. Te los aviso. Hay un... Hay un homo de Clow. En Huca. Sí, uno en Huca. Maldición. Reina en Huca. Bajo, abajo. Prende del... Ay, estás muerto. Una larga. ¡No! Sin tu... ¡No! Están abajo de... Están abajo de... Están abajo de... Huca. Atravesando. Tienes una Vandal en el cuerpo del Cypher. A la derecha. A la derecha. Siren, te ayúdanos a entrar. Buena. No puedo correr. 82 de Gecko. Gecko daño. Está en Portal. Larga, larga, larga. Octagon. 82. 2 valles. Mándale a desplandar a tu... Mándale a carnal a desplandar... Qué, cúbrele. Último jugador en pie. ¡Listo! ¡Nosotros! ¡Vamooooooos! ¡Eso! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Si ves! ¡Ahjajaja! Vamos, iré Buenas Yo también voy a coger El orbe de larga Para tener mil Yo tengo el Así que Me compra Porfa Me guardo una estrella Por si acaso hay en baños, me avisa Pon esta estrella Pon esta estrella aquí Yo te voy a ver, Juca Ya, la siguiente ronda te pongo Ten cuidado de mí, porque pushan agresivo Sí, sí, pero no la actives No, no, me avisas Rota, rota Sí, sí, sí Prenda el humo Nadie baños ¿Puedes coger tu flash? Está acá, está acá Coge tu flash, ironita ¿Te prendo los humos? ¿Quién rota? No rota, digo Hoy fuera de... Espera, espera, está la Emi Quédate ya, quédate ya Tranqui, tranqui Emi, cuatro segundos más y tengo el orbe No, no, no roten aún Solo tengo acá a Killoy Listo Me quedo aquí en mid por si acaso No están viniendo Tengo una estrella extra Lo guardo por aquí Lo guardo por aquí Listo Lo tiene Tenemos uno en larga Sí, uno en larga Cuidado en el borde Tocada la reina Entra para lámparas Bueno 74, buena Tienes vándal ahí Buena El último en larga Estaba en jardín Ya se me Dale No, no, no pascó Sí, buena, buena Vale, está ya Muy bien Se viajaron a la larga Sí 74, 20 Con el scope Además también es cierto que se cura más lento entonces Sí, ¿verdad? Está good En el ¿Quieres el wangway ahí en la caja? Sí, la versión Te pongo el wangway en la caja Ven, ven, ven Sirenita, ven conmigo Te ayudo a coger orbe ya Para este será Nadie aquí en corta Coge el orbe, yo te cubro, Sirenita Ahora sí Está limpio Va a ser Podrían haber entrado Así que Pasamos Te prendo el wangway por los dos Es TP fake Es TP fake Mi TP No, no, yo fui Yo fui Yo fui ¿Te vas para Jamie? No No, no, aquí Sí, sí Puede ser que sí Tenemos un wangway Baños ¿Ah? Disparale Está en el portal Está traído Está en baño Muerto baño Tengo la espalda de alguna Creo de corto Rain está en baños Buena Muerto Buena, vamos Muy buena Rain estaba en baños Muy buena, muy buena Sí, yo maté al de baño Tranquilo Bueno, bueno No te di la call No, no Sí dijiste Está en baños Pero justo me abrí Se apaga el humo Y me pegó En la cabeza Con una she Mala mía No, no Fue mala mía Debe ir Te vuelvo a poner el ¿Cómo es esto? Directamente el wangway En caja ¿Sabes qué? Puedo recuperar las estrellas Coge ulti aquí Con la m y yo No, espero Voy a ser agresiva Acá Buena, yo Ya se ve Bueno, yo La kill yo Y estaba en market Juka Ten cuidado Te veo Listo Juka Cegado por el Vértigo Ya, ya Pero tranqui Pero tranqui 117 La club Entró La club Está Aquí Marta Buena Acá, acá, acá Joder Ah Eh, paxe Paxe, paxe A tu derecha A tu derecha No Elbow No Elbow 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 Lo escuchaste recargar Coge la ulti Y le lanzas Cuidado atrás Las granadas están prendidas No, no, no Déjame que juegue solo Manda Manda Carnerito Eh, nete 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 Tengo mi ulti Mejor escopetito Dale Doble escopeta Mami Jajajaj Voy a cuara Vamos a Voy ve Sí, sí, pueden ir Dale ¿Me iras a coger orbe en larga? Ah Toma, toma Cambiarme Cambiar de tiempo Emi, ¿quieres el guangui o el humo normal aquí? Sí, venga Eh Un humo normal Espera, espera Esa acá, esa acá Dale, dale Prendido Cuidado aquí Cire Tengo spike, tengo spike Roten, roten, roten Uno menos La lleva baños Limpio baños Deja mi tepone Cámara rota Buena Otro más Corta, corta Buenísima Muy buena, muy buena Esta gente no se da cuenta que esos humos están lanzados hacia atrás Y les ves toda la punta del cañón del arma y como brilla ¿En serio? Sí, por eso fue que le pegué ahorita a través del humo Y le veo que se queda encima de la caja y para atrás Voy a coger el orbe aquí Gabo, el Gabo, el Gabo, el Gabo, que te ayude Pide, 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 pide Ah, el orbe No, ya están con Sira ya Entra por ahí Cuidado Tienes, tienes ojo de reina El rata El rata Gabo ¿Entraron ya? Oye El monstruo anda sin... No, 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 traje el... ¿Le pegó la Sira? Hay uno Lampra ya No, a nadie pegó Ok Voy para B Hay uno aquí adentro El Cypher aquí ¿Dónde está el moquear? ¿Dónde está el moquear? Buena El Cypher puede ir por baños Está a chanta No, no, no Te veo, te veo baños, te veo baños Cover, cover, cover Eso Bueno, vamos, vamos Dale, venda Lo siento Perdón, perdón, Siren No pasa nada, igual Y avisando baños Y el otro no, no O sea Con rasgos Estás alcanza a ponerle luz Vamos señores, vamos Oye La granada de rey No evita el planta de Gecko Si le pegas Si le pegas de frente Si le das Le rompes al carnal No No le da nada ¿No le hace ya? Antes si la hacía No, no Ok Este personaje Es muy roto Este, este carnal El carnal es de goma Ojo acá Acá, acá El moquee Siren Listo el humo Rotando El Gecko también está Quena El bait, el bait Tengo spike, tengo spike Tengo spike Cuidado larga Cuidado larga Cuidado larga Se cura, se cura Se cura, se cura Ahora ya salió Un tiro Tenemos spike Cuidado larga Voy contigo Tengo spike No podemos ayudar ¿Dónde estás? ¿Dónde está el spike? Márcala Era muy difícil No 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 Estaba metido en B Este me está esperando Ponte el arma Ten cuidado ahí No, no ¿Y este dónde está? Van a ir a B directo La club estaba en B Sí La reina estaba en hook Eso sí La última posición conocida De la club Aquí No sé si Larga Para larga Sí Te dije Estaba ahí Esa man parece Que no se mueve Vamos a tener Que tener cuidado Porque ¿Entró por dónde? No, no, no ¿Qué hizo? Ahorita La Emi comenzó a pushar Yo me vine por acá atrás Pero Lanzó un humo aquí Y claro Como nadie Se quedó en el site La man entró Por el jardín Directamente Y se quedó En el bo Gracias Gracias Así que Cuidado con el Cuidado con esa Con esa rotación La próxima me quedo No hay Por si acaso Si juegan lento No les busquen No, no juega Esta solo reina En B Prendido el humo Les ayudo Roto Toma Voy por el TP ¿Listo? No, no tengo info De baños Así que no sabría decirte Está aquí adentro Haciendo daños Haciendo daños Haciendo daños Enemigo detectado en A Atrasa Ya se divirtieron Es mi turno El cypher recorta Buena ¡Ahora! ¡Asoma! 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 ¡Te salvaste! No sé si tienes No Rota B No te da tiempo Dar esa vuelta Estos manes se esconden solo Aunque le mataras Creo que te daba difícil Creo que llegaba con las justas Sobraba como 1 o 2 segundos Tienes que matar a 2 No te das Cómprame por favor Hay que ganar esto Porque si no nos vamos a romper Juegale más calmado Si les ves retrocede Y rotamos Es acá ¿Me avisas? Te prendo el humo ¿Puedo dispararte? No Van a jugar otra vez con el tiempo Cuidado Tienes a reina ya ¿Me avisas si te prendo el humo? Acá, acá, acá Huma, humo ¿Prendido el humo? No me acerco Porque tienen buena aim Y ya me tienen visto aquí No hay nadie Holdea, holdea la posición Holdea la posición No les busques Van a querer hacer una agresiva Al entrar En el site En el site en el que entran Me avisan y lanzan la ulti Van a entrar al 30% Sí, tú tranquilo Sí, simplemente vas a girar Cuidado Es acá Entró la La reina Buena, siri Buena Edo, tp Deben entrar aquí Deben plantar Eviten el plantar Deben plantar Estero, estero, estero Tranquilo, tranquilo En site, en site Eviten el plantar Tenemos uno más Uno más Ya está, ya está Buena, buena, buena Vamos Muy bien Estos manes van a seguir Van a seguir jugando al tiempo Sí Ahora sí, alguien me compró O me lleva No, olvídalo No, olvídalo No, olvídalo Cómprale a la sirenita, por favor Ya O toma Ah, esto es lejísimo A ver, sí Pide, pide Pide Ya Ya estamos Gracias A ti me suelto Espera que me diga Justo ahí Me quedo otra vez Lanzado hacia atrás Cuidado No, no Es femana Ok Me avisan y prendo los humos Es B Humo acá en B Si les ves Te prendo el humo Sí, acá está Listo Prendido el humo Larga Bueno Quédate sirenita Por favor un rato No entro más de larga Te prendo el humo Te ayudo Jebe Jebe Eh, hooka 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 Recuperando Vamos Eh, sirenita Tiene tiempo No, no escuché nada La verdad No vi nada de voz Tranquila No, no les puches Tenles cuidado Otra vez van a hacer La del 30 Buena, Emi Bueno, que buen 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 Posiblemente Van a entrar al 30 Si, van a ir Si, si, yo me quedo Y ustedes roten Tengo los humos Emi, le tienes al cypher ahí arriba Sí, sí, sí Va a rotar, va a rotar No se puede quedar acá Prendido el humo Dispárales Está encima de la caja Sire Y te me corto Cuidado No baños Puedo estar en baños Te apunto a baños Escucha dos Escucha dos Ven corta Ya están allá Entró a Raid ¿No? ¿En Raid o no? Muy buena Vamos a ir en esta Vamos a ir Ya, ahora ve cómo vamos ¿Quieren medirles? La dirección Victoria Doble Lo que digo es que El que lo orqué Destruye a cables de cypher O torreta de kill De donde estén Van a hacer eso Yo creo que Mira Lo más estándar Que pueden hacer estos manes Es cables aquí Cables en entrada Esos araña Medio feos Y la torreta de la kill Yo ahí atrás A lo que yo puedo A ver vamos De clon Flash TP Y me voy al backside Y ya pues le mato Pero fijo Van a estar las granadas De kill Y ahí traten de destruirlas Porque las escuchan Pero no las destruyen Ok Va a flacer Copiado El cypher está la cámara Aquí cerca De atrás Debe estar la cámara Está en hookah la cámara O está en octagon De acá está kill Hay una inside Al fondo está la Dame un ratito Que llegue mi TP Jeff entrando Si podría entrevenir Aquí, aquí Cuidado aquí De acá atrás También hay una Dos ahí Tres en backside Ah, de tres en backside Espera, espera, espera Rota, rota Rota, rota Rota, rota Rota, rota Me voy Me fui Entrando Rota, rota, rota Emi, planto en default Detrás de la caja verde Sí, sí No en el carran El primer default Vamos No pelees solamente Tienes poca vida Emi, me repliego Me repliego a baños Podemos jugar con el chupo El spike está aquí Vale La mixta en 7 Listo Corre Corta Oh, la mierda Este ya está inside No sabe de ti O sea, que No No Alcanza? No, creo que no alcanza Sí, no alcanzó Vamos Bueno Pueden juntas Pueden chupo Chupo distractor Es que no van a saber Donde le No, no No, no Donde le Ah Sí, sí, sí No, no Lemi le hizo bien No me sirve Lemi le hizo bien Porque estaba ahí Mi CDP al back Se diría bien 3 Eh, verás Estos manes Están aquí Aquí Y aquí Ah, la rima La La Aquí le juega con torreta acá Destruya esa torreta Si puedes Ah, no Estás aquí No, está Está muy oculta Como para pegarle Nadie larga Eh, puedo mirar acá ¿Quieres el espectre? Toma Si quieres Toma Te doy la mie No, yo quiero El skin Jeff, te vas a lanzar Acá atrás Me hago el TP al back side Cuidado flash Está Están aturdidos Back side, back side Back side ¿Qué digo, no? Buah Mi 105 66 el Cypher En mi cuerpo Hay un espectre Si quieres En mi cuerpo 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 Está mi cuerpo Con un espectre Si necesitas Te tengo Hay uno en el Bo Quedan 30 segundos Transportador Listo Uff Perdimos la bonus Tranquil Echo Vamos Todo Echo Si, perdimos la bonus 500 Si, si Entramos Creo que tal vez Podemos entrar Más rápido Que ve Dices que hay Una torreta aquí Si, si ya nos descuentan Tratemos de rotar Porque Si no Nos quedamos Atrapados allá Ok Voy a lanzar Un humo Faken Por favor Me aguanta La torreta Está Dejada Valkyrie Dejada Coimpo Aguanta Tengo Tengo mi TP Listo ¿Me avisas? Entramos Listo Execute Está aquí adentro Cuidado Cuidado Lamps Vamos Lamps 30 26 Jueguen Tranqui Jueguen Tranqui Tiene un Spectre No Arriba Jueguen Jueguen Corta Ente 32 Bueno Dijo Buena Echo Ente Ente Tranquila El Cypher No pone un solo cable Solo está con las cámaras Creo que no No Estaba en B ¿Sabes qué creo que hace? Creo que están 3 en B Y 2 están en A El que está en A Está metido aquí en Lamps Si quieres entrar rápido Puedo lanzarte un aturdir Allá adentro Doble Satchili Acá mi No Ya no llega No No llega No llega No llega Y se se puso Y se se puso Y 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 de nuevo acá La misma torreta Pueden destruir Pueden destruir No ¿Qué puede ser igual, bro? Eh, me cures Eh, no sé quién está acá Entramos al silencio Olvídalo, no entramos Podemos reír Ve que ya Emi tomó un poco de SAFE Están cables acá del Cables acá del SAFE Rota por SAFE Sire Tres segundos más y tengo los dos humos Sígueme Sígueme Emi entró a SAFE Vamos rápido chicos Corran, corran, corran Silencio, silencio No Están, están dos Están dos Y hay cables en hookah Acá ya no hay cables En jardín no hay cables Rompelos, ¿cables qué? Dos backside No pelees, no pelees ¿Qué bola, Reyna? Reyna, backside Está aquí Sirento, a ver el otro El otro exacto Eh, corre, corre, corre ¿Qué pasa conmigo? Estoy yendo el TP Tiene tiro en la cabeza a la club Ya, Marta Bueno Ya, Sirento, ya entró Sirento, Sirento, Sirento Plata, plata, nada más Voy contigo, voy contigo No, está aquí, está aquí Bueno, la club está bien, vea No importa Espérate Esa mantiene daño Le peguen la cabeza Es guardable Sí No, nadie A memoria Sí me quedo, güey Bueno, señores Bueno Tengo ulti Eh, podemos hacer Una rápida en A, la verdad Vamos a Uno que vaya muy close aquí Y los demás vamos a Si quiero una red de aquí de nuevo La puedo distribuir de vuelvo Dale Eh, voy a volver a lanzar el aturdir Ahí adentro de la De, de Laps El humo de Ahorita, el humo de Aquí, aquí lanzo el aturdir Aquí Confíeme, confíeme Ahí ¿Quieres ahí? ¿Qué quieres del aturdir? Eh, la, la tres ¿Listo? Eh, uno cerca Uno cerca ¿Alguien conmigo para piquear? La Emi Ah, dos, tres Ten cuidado Cuidado en el piso Entramos Cubierto ¿Me aviso? El humo aquí El humo aquí Rápido Rota la torreta Entro con anti también Humo listo Aturdido dentro de Aturdido aquí adentro Se te la reina Eh, le detuvo el puzzle Le detuvo el puzzle ¿Tienes la ulti? Mejor de aquí nomás Atrae lámparas Lámparas, lámparas Tranquilo Voy a ayudar al cabo Voy a ayudar al cabo Quédate, quédate al otro lado del, quédate al otro lado del mur Este lado de aquí es mío ¿Pasó? ¿Entró? ¡Pégale! ¡Sale, sale, sale! Eso, vamos Buena, Kev Eso Voy a ir de cabo Voy a ir de cabo ¿Qué se ve aquí? ¿Hiciste el atrevado? Sí Le hice Parece Déjame ver Eh, a ver No, no No trajo a nadie NTNT Estaba bien El muro que me quedó Estaba ahí ¿Cuánto le pegaste al cypher? Yo le hice siempre 17 40 Bien, bien, bien Podemos entrar B con la ulti De qué cosa Que me limpie todo esto Me hago TP back Sí B me larga, Sirenita B larga Alguien venga conmigo, corta Voy yo contigo Sire Ay, perdón B a la derecha ¿Alguien conmigo? Cuidado a la izquierda Estoy a tu espalda Aquí Sí, tranquilo Estoy a tu espalda No salgo hacia el ángulo Cuando ya está el humo Listo Aquí, yo y acá No ve la torreta Creo que está subida acá Está la reina en hookah ¿Me avisa? Eh, lanzar un humo Tres Tira Listo, los humos nuestros Tranqui, tranqui Bueno Mándale, mandale, mandale Mándale el silenito Revivió, revivió Está acá atrás Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 10 asistencias 5 minutos si en efecto vamos contra los furritos esos furritos lo tuvieran fácil y miren lo que les dije yo pasó el top 8 del servidor se van a anular entre el top 8 y el top oye no mira, esa partida está reñida 10-9 van porque si están igual que nosotros 3-6-5 ok no hay problema los de la bienísima han sido top 2 hemos ganado un top 2 los chiquis trikis ¿dónde está? ah sí, el top 2 del servidor espérate estos manes son los furritos son el top 10 no, sí por eso están primeros los furritos no, mira mira las posiciones pero ¿por qué cambia así de repente? creo que es por creo que es por la cantidad de rondas derrotas actuales de de ¿cómo es esto? de playoffs pero no fueron los furritos sí, mira los chiqui trikis estaban dos increíble es cuando juegas primer te cuentan las rondas es lo que te digo es la cantidad de rondas que locura buen trabajo va a tomar agüita va a tomar agüita ahí ya ' toh'unu a a a a a a a a Gracias. 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 ¿De qué me perdí? Oye, estás en string Obvio, microbio ¿Cuántos nos ven? Actualmente, cero Ah En el video de YouTube, ¿crees? ¿Hay gente en el live de YouTube? Sí, eso es de ayer ¿En serio hay? ¿Hay gente en el stream de YouTube? Partida encontrada Ay, la locura Que se vengan acá Los furritos Vamos, carajo Iniciamos nosotros ¿Qué map? No, bloquean ellos un map Ah, guapo, otra vez No importa, tranquilo Bloquearon Brace Banemos Brace Banemos Icebox Yo ¿Icebox tenemos? Voten, voten, voten Yo digo Es que es el mapa que menos practicado lo tenemos como tal ¿Voten? ¿Hola? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo digo Ahorita Banear Icebox Sí Me acuerdo Es Dime ¿Es necesario Botar esto? Sí, así Para Creo que sí Para lanzar más rápido El proceso A otro ¿Qué mapa quieren bloquear? ¿Sunset? ¿Sunset? ¿Boten, voten? Yo creía que sí Sí ¿Sunset? Porque está Está complejo A defender el mid Y si no me equivoco No revisé las estadísticas De Sunset De estos map De estos menes Pero Creo que ganamos los dos nosotros Pero Sí, nosotros ganamos los dos igual No, no miento Ganamos uno Y el otro se rindieron Ya, bueno Ahí sí, ahora ¿Lotus o Split? Veanle, veanle Estoy de acuerdo con cualquiera La verdad Yo voto por Lotus Yo Yo Me quedo con Split Pero depende No ¿Podemos volver a jugar Lotus? Con Split Yo voto Split Si jugamos Lotus Creo que podemos Repetir la compo La de ahorita A lo menos Bueno No No, no, no Yo resuelvo En un mapa Bueno Haciendo No, pero Sabes, aquí sirve Bastante Neon Igual Vale, vale Vale ¿Vieron qué servidor? Eh, no No, eso te dice No, sinceramente No La verdad Tengo dudas De que puedo ir ¿Qué va a decirte Jett? Porque el Joshua ¿Qué va a decir Joshua? Aquí depende ¿Qué necesitan? Yo Si es por mí Sigo jugando Astra Es el otro pick Que me hace muy bien Aquí en Lotus O puedo jugar Fate Y vamos en un Es que si juegas Astra Ya me libras De jugar el Omen Depende ¿Qué quieres? Si quieres jugar el Omen No hay bronca Juego otra Si no Mándame a mí los No hay bronca Porque si va Juegas Astra Que puede ir Neon Y yo me cojo una Jett Para entrar por arriba Para sentarnos los cables Del Cypher Que va a ser Guro Que va a haber Dale No hay bronca Ahorita Ya tenemos los spots Vistos con Astra Santiago de nuevo Mira Emi Hay una Emi En el otro equipo Ah cierto Ah cierto Es un espejo Oye Emi A ver Esa es la Emi Pero Ya no jugamos Nosotros tenemos A la Emi Chamber Si ah Hay dos Dos Smokers Los de la Club son más cortos Incluso que los de Astra A ver Yo pienso que Yo pienso que A es muy común Vamos C Para entrar con todo Si les pega Desde lejos Si En C Tenemos que tener Cuidado Este punto Este y Esto de acá Voy a tratar De descontar uno Y le sigo a ustedes Ok Emi Control Control My friend Control Déjame piquear Aquí Con Abda No se Hay una cámara Nadie piqueando Adelantan acá Listo ¿Cuánto? Podemos rushear Creo yo Si Quieren rushear Ok Vamos Listo el rushe Entra Si puedes Mándale a plantar Al carnal Buena Buena Tiene uno aquí 7 Bueno Mate Están todos allá Sí Correcto Cuidado Tu contacto 8 segundos Mes Momento 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 Listo Uno Cuidado con la neon Listo Está en waterfall Lleanza Waterfall Cuidado Emi Eso Te vigiles Ese ángulo ¿Cómo? Ah Pues esto se fue Habla en serio Emi No No agradezco No agradezco Porque se escuchan Yo con la Emi Y el chamber Ya Yo le rezo Ese chamber Si ok Emi Te rezo Sí Chami Es prepísimo La neon Adelanta Súper rápido Si hubiésemos Adelantaron Dos Dos o tres Acá Y por eso Ya adelantamos Dos Tenimos El El Hicimos bien Pone humo Aquí la La club Y adelantan Súper rápido Ok Retrocede Bien a la neon Pushe la neon Neon out Otro más De aquí Están los dos Si pueden Vayanse 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 Los dos Los dos Te está Joté El ping Ya me enredito Y si pueden tirar El timeout Dale Mándale a plantar No me Tire Mándale 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 Te puede ir Por backside Solo tenle Cuidado Gracias Carnalito Lemmy Le tiene A punta De vista No 55 Tranquila Tranquila ¿No tienes el pobo? No No, no, no Y entro Waterfall Se va a limpiar Juega el tiempo Donde está Vamos NT 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 No creo que alcance No creo que alcance Sí, esto sí ¿Sí? Ah, justo 28 segundos Lenny Lenny No juegue sola Sí, sí, sí Era que se vayan Estaban las dos Pero NT Estuvo bien Estuvo bien No, miércoles Perdimos los bonos Ay, verdad Pide el timer Pide el timer Pide el timer Ay, ay, ay Poliquino, Poliquino Ya, ya No le hagan caso a mi A mi A mi A mi A mi A mi Eh, van a forzar No, no No, no No sé qué hacer ¿Sabes qué? Eh, no Lo que puedo hacer aquí Es lanzar un chupo Seguir haciendo Logro de B De A Ahí está Solo cipher en C Escuché la cámara Adelantada Espera, espera ¿Quieres pasar? Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Viper está aquí en B Viper en B Viper en B Ok Ok, viper en B Cuidado, árbol Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Arbol Me lleva Arriba La fate está en el site No Viper afuera No, 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 viper afuera Oh, viper afuera Buena, viper afuera Buena, viper afuera Eh, yo diría de no ir hasta que dejen de hacerla agresiva O bien les hacemos counter, es agresivo O mejor ni topamos Y B y C Y B y C Eh, B le vi a la viper Estaba haciendo jiggle aquí Y C al cypher se sabe quedar aquí esperando los cables de aquí y de acá Ok Ya Entra primero y alguien vigile esto Vamos Ya, ya Podríamos entrar B Déjenme Destruye la cámara del frente Acá, acá, acá Cuidado Si hacen la agresiva van a volver a zapuchar Ah, clapa acá Tiras tú una donde te marqué Cuidado, atrás Cuidado, atrás Cuidado, atrás Cuidado, atrás Espera, espera Tranquilo, tranquilo, tranquilo La batería está acá Tranquilo Ya se le vale Si no mata Puedes igual Smokearle y no pasa nada ¿Quieres el smoke ahí? No va a pushear más Recupero Hay que holdear igual ese humo Es, es, no es permanente Vamos, B Con, Flashy estamos dentro Una, dos, tres Tienes uno en heaven Tienes uno en heaven Cuidado Tengo heaven Rompieron puerta uno Pueden smokear a la puerta No tengo más humos Quinto uno Hay uno aquí Descubro acá atrás Sí, sí, yo te veo acá Yo te veo acá Te veo, Pilar Oh No, pero Todos en serio Se metió uno ya No No, estos manes están Están jugando muy pasivo Muy pasivo Y hacen la agresiva Adelante Pero es que Dos estábamos viendo a la neón Alguien debía cuidar a Osaña ¿Qué podemos hacer? A mí me mató la neón No sé Quien estaba viendo ese anglo ¿Sabes qué? Estaba yendo a ustedes ¿Sabes qué? Juegales bien pasivo a estos manes Así como hacen la agro Si te das cuenta Que se demoran una eternidad En querer pushar y entrar Estoy seguro que Les va a sacar de onda Si les agarramos Un lado Rapidito con los dedos De Kev y Y la ulti de Gecko ¿Está más bien? Eh, sé con la Gecko Con la Gecko de ulti Con la ulti de Gecko Nadie piquiendo No, es que nunca está ahí Ahora va Pero está aquí ¿What? Deja que se acabe el humo Y entro No tengo gas, eh Dale, entramos Una, dos, tres ¿Listo? No, olvídalo Venga, venga, venga Si, no No puede ser Venga, venga, venga No No puedo No puedo Ya, ya Ay, bueno ¿Qué va a salir? Queda de aquí, Amy Se apaga mi muro Se apaga el humo Se apaga el humo Está Ah, Gecko En La Faith Puestaron aquí A la izquierda Cypher estaba aquí No, no, no No, no Sal Claro Falla mía No No Debemos entrar los dos Pero Debe esperarme Que entre Para montarla A ver Vamos a ponernos Un poquito más Alguien puede venir conmigo Voy a destruir este cable de aquí Y retrocedo A ver, a ver Yo te acompaño Vamos Los demás pueden hacer ruido En En Vellena Viper siempre está aquí En este ángulo Siempre O Que no hagan ruido Nosotros hagamos ruido Para que ellos entren Medio tranquilos En silencio Cuidado Siri Hay un jo de Faith Aquena Cuidado 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 ¿Te lanzo Smokes? Ahora Ahora No, no Cuidado Siri 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 Tenemos uno aquí Cerca Es la Neon Está acá Con nosotros Pido uno La puerta ¿Quién ves? Están dos en En C Vayan 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 Vamos Vamos Si no Siri 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 Vayan Vayan Ustedes Vayan Ustedes Me quedo Acá Atrás No 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 Ya no No Cuidado La puerta La puerta Está abierta Está abierta No El ultimo jugador empiezo. El ultimo jugador empiezo. Un minidor. Se te ve el arma ahí. En el hombre. La pusieras así en mi... ...que destremas el cap. A ver... ...la táctica del cap... ...no le hagamos caso. Sí, sí, vámosle. Déjame... ...intentarlo, descontar. En A, estos manes se quedan... Si no ven a nadie aquí, comienzan a replegarse. ¿Sabes qué? Me da bueno quedarme aquí adentro. Y si le pueden sacar con un... ...con un atraer o con el stun. Yo pienso que deberíamos ir rápido. ¿Quieres entrar rápido? De una, entra. Listo, uno. ¿Alguien conmigo? Está acá. Buena. Es mi turno. No veo. No pushes, no pushes. Heaven, 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 heaven. No escucho nada, eh. No sabría decir. No pushes, lo dejas ahí solo. ¿A qué te vas? Allá. Solo escuché, falla mía, falla mía. No, no, al Kev. Ah. Le vi al Kev. No, es que maté. No, el Kev estaba acá. No, maté a dos. Aquí. Maté a dos ahí y ya estaba 10 de vida. Por eso me derroté todo este lado. A ver, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? A ver, no sé quién sabe estar en árbol. En árbol no hay nadie. Nadie. Está vacío. Verás, lo que puedo hacer es... No, no, prende un gnomopo flash de aquí. Revisaré la situación. Y nos pasamos todos directo por acá. No, nos pasamos todos directo por acá. No, nos pasamos todos directo por acá. Y le entramos por Aro. Tú prendes los dedos. Tú deberías ir de... Uy, me enojé. Toma esto. Yo me rena. Olvida. Vamos. Está aquí en esquina, está aquí en esquina, está aquí en esquina. Está aquí en esquina. Ah, checan a Jeff. Ah, no, si no, ya no. Tengo el Spike, tengo el Spike. Tengo el Spike. Tengo el Spike. Emi, ¿quieres irte? Sí, sí, ya deberíamos irnos. Saliendo. Sí, sí, ya deberíamos irnos. Están los tres aquí, están los tres aquí. Los dos de Ingrado. Ah, no, los tres ahí, what? Bueno. Emi, le tienes a la... 70... Viper. Ok. Los cables están cerca, tú. Deme, deme. Ya no hay cables, ya no hay cables. No hay cables. Bueno, no. 7. Está acá arriba. Tiene dos smokes. No. ¡Buena! Vamos. Vamos. Era demasiado... ¿Cómo es? Era demasiado tiempo. Hubiera prendido el humo o me mató. Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Tenemos ultis de Gecko, pero... No sé. Vamos B. Tenemos B ulti también. Esto es para... Sí, por eso. Vamos B. Al momento en que estemos en B, que alguien se esconda acá, uno que se esconda aquí... Voy minidor, voy minidor. Pero voy minidor con autis de Gecko. Allí aliénense. Vigilen aquí. Ya rompieron la cámara. Ya rompió la cámara. No está. Corre, corre, corre. Corre, corre. Sí, de cuidado acá atrás. Eh... Me lleva. Creo que hay uno. Minidor. Tengo uno acá, Geben. Puede salir uno por aquí. Mucho en la puerta me dice. Dale. Hay alguien caminando acá atrás. No puedo hablar atrás, no. Entran. Acá. Salgo a tu contacto. Listo. La neón se acabó. Minidor, minidor. Juegale, tranquilo. Juegale, tranquilo. A una de vida. Vamos, eso. Bueno. Eso. La neón podrá vachar, pero... No creo que se dio cuenta que se le escucha clarito cómo está caminando. Ernesto. Yo me voy. Adiós. ronda debemos usarla como le hacemos quieres volver a entrar a ver si pero anda minidor con tu ulti sirio porfa acá vigila que sirio lánzate la ulti arriba 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 estás cubierto a minidor a minidor a minidor a minidor no hay nadie what? acá acá coge la ulti coge la ulti mandale al carnal a plantar de una aquí hay 2 es desde gb? no 2 2 2 80 marca la spike no puede ayudar estoy llego la sirio esta sirenito a tu derecha espalda 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 buena 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 nooo nt de donde nos pidieron esos disparos todos raros? espalda? desde atras atras estaba la ne le vi el arma pero yo no alcancé a matarle no se a quien le mató a mi me pegó a mi a la sirio si no le vi el vi los disparos pero ya ya fue tarde ya no alcancé a abrirme tan rápido ok ah a ver me compran porfa tenemos que hacer que lemmy nos agarre un poquito más de la distancia que nos holde más de la distancia para que no se le apague el bot si no llegaran por la espalda aquí no pique a nadie aquí solo es el save la club también está quedando hacemos como vamos B y después vamos C vamos C después vamos C no 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 era la idea pero bueno no era la idea pero bueno ahora si vamos vamos C vamos C lo tomaré de vuelta destruyo los cables aguanta dasho dale hacia arriba backside 40 40 cover me no puede estar uno aquí una puerta hay uno acá hay uno acá no cuidado en puerta no no tienes que verme tenete tenete tranquilos a ver si queremos entrar tenemos más que tratar de habilitarme a mí porque me puedo saltar los cables yo te las suelto no no es que se quedaron aquí toditos cuando ahí entré y el cypher estaba yo alcanza a romper un cable el otro si me pegó estaba aislado aquí y ya no pudimos hacer nada verás los cables literalmente están aquí y aquí están pegados de manera en diagonal vamos a seguir haciendo ruido viene la batería con patas puede estar aquí me hace que te estoy cubriendo no aparece nadie que cuidado al entrar aquí adentro suele estar uno entramos los dos bueno entramos no pero entre conmigo la ciudad está muy lejos cuidado entramos está back side back side arriba está que ven nadie está uno aquí eh solo estóndense un agreglomo jale tranquilo jale tranquilo yo estoy afuera no tenemos info de atrás eh tendrás cuidado yo estoy afuera no maras no maras no 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 va espera 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 va te marco buena 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 tranquilo tranquilo te marco ya estoy estoy sal marquín se acabó vamos caramba bueno en tresca yo me voy vamos vamos si se puede si se puede como tiene dos smokers han de ser muy ratas y el seifer ha de estar lorteando van a jugar también con escopetos fijo que van a jugar con escopetos los humos los humos están los humos ahorita están más retrasados para que les puedan espotear desde lejos consideran que ellas no tienen flash así que se pueden saltar los humos nosotros nos podemos saltar los humos con utilidad obviamente me guardo una estrella me avisan para prenderles en donde en donde de quieren tendrán estén atentos nosotros nos podemos saltar los humos de ellos no tienen flash listo va y para acá no hay nada si voy para allá esta de nada espera espera tranquilo puede salir escuchan los disparos en B me parece no B está vacío abrieron puerta parece que sí minidor en escaleras 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 o no pasaron 2, 3 pasaron otro más, otro más sí, entró otro más en side y estaba uno uno aquí debajo del side y otro estaba por acá tiene daño cuidado dentro de mi no tan vacío no, 78 mtn3 tranquilos avísame que te pusen oye que hicieron rush también ahorita así de fácil pues la neón puse a siri y murió y ya me puse un 3 lo que podemos hacer es no o sea da info, da info de que están cerca que escuchas algo no te crees que ya nadie te va a hablar aquí quieren hacer una agresiva es una eco no no, no, no tratemos de descontar armas porque estamos 4 a 9 resiste, resiste acá no hay nada B vacío es A de nuevo no no, es B es B, es B, es B, es B, cuidado entró, 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 entró vean dentro está está alguien está en shock para mí ni idea no, está aquí la neón alguien subió alguien subió cuidado siri, cuidado alguien cerca en el side aquí, aquí abajo aquí abajo abajo, abajo, abajo pero no que 130 la claw 3 el cypher no nt, nt, nt pude admitirlo pero lo mejor será trabajar en equipo así que yo me voy vamos, 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 ser ganable esto 100% ay, qué vale, a ver Jajajajajaj por darle al TAF eso funcionará Hacemos lo que sabemos hacer Voy a pichar a Kaiju Voy contigo No, no No, no Esa casa, es ese, ese, ese Ven conmigo, ven conmigo Backpack, backpackenme, backpackpack Prende Tomando el arbre aún Salimos Abro de nuevo la puerta ¿Entraron o no? Ya, ya entraron, ya están plantando No, están plantando todos Listo, me lleva la neón La Viper está con Spike Eso, vamos, vamos, vamos Atrás en mi cuerpo había una Phantom Si quería decir Eso, buena No, estaba mirando a ver si había skins La verdad, no te había mentido Yo no miento ¿Sabes qué? Estos manes vamos a tener que jugarles Literalmente agro purito Estate atento el humo Yo te digo para que me intentes bitear ¿Quieres el humo fake aquí? No, no, yo te aviso Ok, me aviso Prendido el humo Te va a pushar Te va a pushar, te va a pushar Eh, ¿ya entraron? Vamos dos, manches En escaleras, ¿no? En escaleras Voy contigo, voy contigo, voy contigo Tengo una guardia Aguanta, 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 aguanta Muerto Dale, dale, dale Eso Muerto Tenemos spike Tenemos spike Ya, lo pushemos Tranquilidad Uy Me pushé Está aquí, está aquí Está aquí Estoy al frente Sal, sal Buena, vamos Buena Emi, me dropeas eso y te puedo comprar una AP Tengo igual para jugar No, no, compranles a ellos Porque voy a jugar ulti Ah, bueno, bueno, vamos A ver A ver A ver, ¿quién tiene que pedir? Vende Kev y ya te compro No, no, vende No, no, ya me compró a mí en Kev Ah, ya Eh, Viper en... Me avisas, Jeff ¿Ese? Back, 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 back Back, back, back Back, back, back Back, back Están tres ahí toditos No El Aneon entró, está con la ulti Te está latiendo para tu lado, Emi Te ganó de vida No main No Vamos, vamos Atrás, atrás No, NT NT, NT Vamos, vamos, vamos Sí se puede La Aneon sin la ulti no es nada Pégale Sí, pero Es que Entra la Aneon Y da paso a que entre nosotros No, no, Emi, tranquila Créeme Ya le ha agarrado como tres veces a la Aneon La Aneon solo dashea para ella No le está habilitando al equipo Dashea para ella O sea, ella entra primero Y los otros entran bien ralentizados O sea, si hay chance a que le respondas directamente Si le ves, solo pégale a ella y retrocede Saca, 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 saca ¿Te prendo? Nadie Jeff, estás conmigo No, estás lejísimo Estoy yendo a por sete Rápido, rápido, rápido Estoy llegando a por sete No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 105, Claude Está abajo Está en la puerta Dos de aquí Los dos de aquí Y una aquí Bien Buena Buena Estamos plantando Viper estaba aquí Buena Se va a vivir De derecha Viper NT Era obvio NT NT, NT Nos mandaron una eco Fuerza Porque no No hay No hay donde Alguien cubra Voy con Len No, no creo que vayan a venir otra vez Sinceramente Voy a ven entonces Sí Destruyeme el ojo Todo lo que puedas O O el perro Sirenita, porfa El anillo Esa Actívale, porfa Vete, vete para atrás Vete para atrás No puedo No escucho nada Está calado Está que invenidor No escucho nada A una de vida La fate Plantando Atrás Pero No La 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 ¿Cómo está mal? Está mal Está en V 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 Sí, sí Buena Estás acá arriba Abajo Abajo Yo vi que Confía en tus cosas La M La M Humus Gabo O el King Se quede La La Viper La Viper Sí, la Viper Me agarró por acá atrás Justo yo rompiendo Mi Nidor Cuando siento que Me taggeó Ya fue tarde Tranquilo, tranquilo Eso bastará Justo ahí Andando Está mal Es ganable Esto es V No todavía No Un más en V Prendido el humo Abro Quédate 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 ¿O no debí? No No No, asome Digo, quédate Es que entraron los 5 ¿O qué? Ya no pude hacer nada Pero no su No Nt No Dj muchachos Dj Nt No pasa nada No pasa nada Para mí que vamos a tener que aprender a conterear El juego tan agro No, nosotros tenemos que aprender a jugar más agro Sí Sí O sea, tenemos que aprender a habilitar Porque O sea, yo entraba Pero Digamos, no tenía casi Más que habilitar que un flash Que eso nos debemos repartir Más las utilidades Sí Sí, sí, sí Y creo que debemos igual mejorar la O sea, el pool de agentes de cada uno Sí, es verdad Igual el Intentar Tradear Es el trade Porque Ellos están Tradeando Nosotros Los dejamos morir Esos menes se habilitan A veces Cachos que se habilitaban De 3 en 3 Bueno No No todo está perdido Somos terceros, ¿eh? O sea Mal no está A mí no me sirve Era primero Zuna ¿Cómo es eso? Pero varía bastante Esto según veo Es que está mierda solo No está En Santiago No, son los menes Con los que jugamos A nivel normal Pero claro Nosotros nos marca terceros Por encima de la bienísima Mira la cantidad de rondas Que hemos perdido 77 No, eso es verdad Claro Por eso es que nos marca terceros O sea Malos, malos, no El punto es que Delayed Vamos a tener que aprender A jugar más agro Más agro Y a variar El pool de agentes Porque a veces La comodidad Está complicado Pues sí Porque aquí Ya ven el meta Va a ser ISO o NEON ¿Cómo le contarías Un ISO y una NEON Con un cifra? Sí, imposible No, mensajes No, desde que El cab no podía entrar El cab no podía hacer Nada menos De que le rompan los cables El único que podía entrar Era yo Sí, es verdad Vamos a tener Vamos a tener que ver Vamos a tener que aprender Mismo a A variar A variar el Más que el pool El ¿Cómo es esto? El El rol Que tiene cada uno Esta bien Si te sientes Por ejemplo Tú no es de ahí Ya sabes Bueno Estuvo bien Buenas noches Gracias por jugar Bye 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 O sea No está mal O sea A ver Le hicimos sufrir un poco Al Al primero Clasificado Y de hecho Nos metimos un Combat animal No, no estuvo mal Claro que Queda la La sensación Incipio Como es ayer Era primero Nada Pero Vamos a tener que Aprender a jugar Cypher Porque ahorita Quien sabe jugar Cypher Solo el Jeff Y el Kev Nadie más Lo cuarto Claro ¿Quién va a sacar Cypher? Nadie más ¿Duelistas? ¿Están? ¿Ustedes tres? No ¿Duelistas están muy Muy dañados? Solo es Jeff Y Eizo Es que Neon Eizo No es tan mal O sea Neon Ya te digo Mientras tengas algo Con que habilitar O alguien aprende a jugar Un callo Para deshabilitar Al Al Cypher O literal Aprendemos un poquito Más De organizarnos En las habilidades O sea Porque Algunas veces Si le flasheo La Sirenita Súper bien Con el Gecko Yo llegaba Literal flasheado Y le mataba Porque si quieres Callo Yo podría aprender A jugar Callo Es un personaje Que no me molesta Y podría aprender A jugar Sin problema O sea Claro Porque Con el Callo Ya tiras cuchillo Sabes que no está El Cypher Listo Igual Entró Yendo por arriba Por si acaso Porque Igual O sea Si Lemmy Por ejemplo Aprendiera a jugar Jet Pegar a full Si Le gusta Lemmy Sí Podría ser Igual Aprender a jugar Jet O sea Veamos Veamos Que agentes Podemos Aprender cada uno Y nos vamos Bueno Que pool De agentes Podemos aprender Y nos centramos En eso Porque de gana Nos vamos a poner A estar probando Que se yo Ponte Toditos Lo mismo Entonces Veamos O sea La próxima semana Podemos entrar Así de chill A variar A propósito O sea Ya nada de que Vamos a jugar Con los mismos De listas Ni nada Vamos Cambiamos Y vamos Vamos viendo Cómo hacer los counters Y lo demás De ley Solo Bedlock Astra Harbor Eso nada más No te voy a tocar No es que por eso te digo Es que por ejemplo Podemos decir Fue lo mismo que nos pasó al inicio Hay que jugar tal cosa Y luego Luego todos así Cabizbajos Como que maldición Pues digo Tranquilos No no pasa nada O sea Jugamos bien No 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 fue mal Estuvo bien De hecho Estuvo Estuvo mucho Estuvo mucho mejor Que la primera Que se acuerdan Que nos tumbaron Aquí ya no O sea Estábamos bien No pasa nada Fuimos cru Ganamos todo Lo importante Y lo echamos Y al final Pero no pasa nada No pasa nada Tranquilo Somos cru Si vamos Somos cru Si cru hizo lo mismo Gana todito Luego llega a los treyos Y pierde el único Que tenía que ganar Para pasar a la master Para pasar a la master Y pierde Somos cru Vemos el Vemos el Puede agentes Y ya estamos Hechos Si si O sea Yo te digo Yo me puedo acomodar Con cualquier cosa Me ves que yo juego De todo Claro A mi no me molesto O sea Si quieren que juegue Una Fade Fade me agrada Como agente Pero no sé Lineups por ejemplo Y hay siempre Todo necesario Con la Fade Con el Calle Por ejemplo Igual en ciertos mapas Aprendo Es rompible Es pepo Incluso en Icebox En Icebox En Ascend En Ascend Yo me sabía Uno Espera y me olvidé Como casi no juego Solo se va Igual para el Iso Por ejemplo Con la Killjoy Le puedes Conterriar Tranquilamente Cuando le pones La torreta Media agresiva El Iso Siempre te sale Con el escudo Pim ping Roto el escudo Está ganado Ajá Solo Solo Es verdad Es verdad Hay que tratar De ver igual Otra cosa Para poder jugar Porque así Estaba un poco Esta partida Un poco difícil Jugar contra el Safer Y la Kill Sí Y No era real Por eso Entraban Súper rápido Ajá Y justamente Eso Por ejemplo Hay a veces Que no tenemos Tanta utilidad Como para Conterriar Claro Yo por ejemplo Puedo Con el Chamber Intentar Pararlos Un rato Pero no Ajá O sea Con un slow Pasan caminando Pero pasan igual Claro Estamos Igual Si o si De la Neon Pasan Estuñados Pero pasan igual Claro O sea Si o si Van a necesitar Que se yo Una Las nanoplagas De la Killjoy O la Chispita O sea Que bote el Kayo O hasta el Molly Del Brim Podía funcionar Igual El moco De Gecko Ayuda Pero o sea Tampoco es como Es que no hace daño Tan rápido Como O sea Su daño Toma Tiempo en hacer Igual Se lo pueden Saltar A ver Si me ha pasado Algunas veces Que estoy con Gecko Y tira el moco Y igual Se lo salta Es que El problema Del Pogo Es que no hace Tanto daño O sea Hace daño Pero no tan rápido Es muy situacional Claro A menos de que De verdad Te dejen encerrado No vas a matar Ni a detener Nada con el Pogo Porque le lanzas Del Pogo Puedes literal Pasarle caminando ¿Cuánto te hizo daño? 20 Y no Y no te resulta mucho ¿Por qué? Sí Ya vamos Nomás A dormir Mi recomendación O sea Como esté Se meta Cypher y Killjoy Cypher le Frena una Neon De ley Y la Killjoy Le rompe el escudo Al Al Iso No hay necesidad Ni de piquear Hasta que le rompe El escudo Y ese se escucha Tres cuadras Cuando le da el escudo El Jedi El Jedi Es el que sabe jugar bien Killjoy Es Yo sé jugar Killjoy Claro El Jedi es el que Puta Killjoy Es Killjoy Diff Killjoy Diff Perdón Solo se me escaparon Cuatro Sí Lo siento Dice Les he fallado Equipo ¿Cuántos se le pasaron? Cuatro Y el quinto Quedó a uno De pie No pasa nada Yo diría que igual Podemos hacer O sea La próxima Premia Saltarnos Para practicar Y esto Más o menos Igual que podemos jugar Sí Para descansar Más que todo Ajá Descansar Un ratito Luego Vemos O sea Que podemos Ver Que podemos Jugar Oigan ¿Se acuerdan Del Mamá María? Sí También son Terceros ¿Terceros? Sí Son terceros Por eso les digo No estábamos Tan mal No habría muchísimo Ahora son primeros No 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 Mira al lado De la puntuación Está el Playoff Result Ahí está La posición En la que quedaste En la premia Ah Ahora te sale De hecho Ajá Ojo Por eso te digo Son terceros Igual que nosotros O sea El primero Del Ojalá pierdan Esos manes Del De los ¿Cómo era? Los furritos Los furritos Siempre decimos eso Por furros Son furros Son furros ¿Cómo quieres que gane un furro? Terrible Es que Mira, mira Es que esto está bien Es que también O sea Está bien Pero el problema De nosotros Es que también Al momento de entrar Entraba solo O entraba solo El duelista Era el primero Y el otro Se quedaba atrás No podía hacer nada Contra un Seifer Mira, mira Siempre entra Solo esta Neon No le importa Esta O sea Es que igual Vas a hablar De un Seifer No había Ajá Te podías quedar Campeando En cualquier lugar Pero igual O sea No tenías Digamos Alguna ventaja Más que un ángulo Creo que es esta No entiendo ¿Por qué no se está grabando? Esta Esta Mira Creo que era aquí Ah Esa fue la que nos echaron Con la espalda Sí Mira Ahí nos trabamos mucho O sea Estábamos bien en tiempo Pero Jay Eso me había acabado De flash Literalmente Entre solos Saltando Mira Todos nos quedamos En el loom No Yo ya estaba adentro Mira Esa fue la que Le iba a plantar Y le cancelé Y Ah sí Esta fue la que Aquí No me acuerdo Aquí el problema Es de que verás O sea Aquí estaba uno ¿No? Estaba la club Pero estaba como P Si me veías acá Me ayudabas Contra la Neon Y yo te podía ayudar Con la club Es que ahí por ejemplo No nos caliamos En cambio La puerta también Claro Ahí me acuerdo Que le digo a Lenny Puerta 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 Pero claro Ya le pegó tarde Es que ahí también Por ejemplo Nos olvidamos de calearnos Porque ninguno de los dos Nos caleó Salvo al final Que dije yo de la puerta Porque escuché la puerta Pero Claro Ahí era de habernos Ay Ay maldición Y estoy ya conociéndonos Igual un poco más Por ejemplo Y sé que al Joshua Si no le digo Ven conmigo Él se va por su lado Por eso iba a las rondas Que por ejemplo Le dije ven conmigo A través de la puerta Cogimos Nos batamos a dos Claro Mira por ejemplo Aquí igual Esto también es Una falla Porque mira Aquí entramos O sea está bien No hacemos ruido Estamos entrando Buen tiempo Mate esta Pero enseguida Me pica acá Y se supone Que alguien de los dos Debe estar mirando acá Él estaba Y no Y aparte dije Aguántame Y no Yo estaba todavía Lejos con el Joshua Claro Esta creo que fue la Que yo me quedé afuera Si no estoy mal Que les lancé la última Y me quedé yo afuera Por ejemplo Aquí igual Podíamos avanzar O sea Los dos duelistas Avanzar Por si se moría El Jeff Y al otro Tradio Ahí me dijo ¿De Jeff Heaven? Yo empecé a spamir Sin saber Mira Aquí Gabo Esta especie Porque Tú tienes humo Es espectre No es de distancia Una Segunda Tienes aquí Los humos De la Vibe Es que Emi ¿Sabes por qué Me quedé ahí atrás? Fue por lo que Ya me di cuenta Que estos manes Botan uno Exagerando Máximo hasta dos Por la parte de atrás En la anterior ronda Esa me agarraron Ahí minidor por la espalda Por eso me quedo atrás De hecho Por eso es que Cuando lanza la ulti Yo entro directo Porque ya le veo Donde activa la ulti Verás Mándale Mándale Ahí fue Y de hecho Tú también me gritaste Crúzate el humo Crúzate el humo Porque ahí me prende la cortina Verás Falta poco Ahí se apaga Y la man me prende la cortina Y ahí tú me dices Crúzate el humo Ajá Ahí Mira Ahí me cruzo Y me quedo tranquilo Porque ya le vi Mira Ahí Ya le cacho Y claro Yo entro solamente A fraguiales No a nada más Por eso fue que me quedé atrás No O sea A ver Mi intención No era agarrarles desde lejos Porque claro Como tú dices El espectro es inútil Desde lejos Pero Bueno eso es Pues solamente Puedes solamente Quedarles atrás Espérate Que uno de los dos Digan algo Porque por ejemplo Te abriste solito Y que no se dio ni cuenta No le matabas Era la club La club se podía curar A 150 Le piqueaba el que Es verdad O sea Aquí también Es como les dije La otra vez Que jugamos O sea Es mejor piquear los dos A uno Que uno Versus uno Esto no sé Por qué les pasa Les pasa más En frustradas Porque yo por ejemplo Cuando están conmigo Les digo Ábrete Es que el Kev No suele decir nada Ese es el punto O sea Conmigo casi No tienen ese problema Porque yo les digo Me abro Y le veo a lo que Se está abriendo igual Por ejemplo Ese problema Tampoco existe Con la Emi Yo asumo Yo asumo Que sabes Que no vas a piquear Porque estamos defendiendo Entonces Eso es de Byte No por ejemplo Con la Emi Cuando yo le he dicho Voy atrás tuya La Emi también O sea Por ejemplo La Emi Igual que tú Que no dice mucho Pero que La Emi te dice Por ejemplo Aquí Acá Acá Y ya Más o menos Te das una idea Y es fácil Seguirle el ritmo En cambio Claro Tú no dices nada Igual También es más fijarse Igual en el movimiento De tu compañero Porque muchas veces Igual la Emi No dice nada Y se empieza a abrir Pero yo me doy cuenta Que ya se empieza a abrir Y así Yo le sigo Y eso nos pasó Ayer un montón de veces En Nightwolf Que la Emi se abría Fallaba el tiro Y salía yo Y no le dejaba Que le maten Sí También Porque en cambio Con el juego Es difícil eso El chiste de jugar El chamber Es de que Al momento en que tú Te abres Puedes fallar O puedes darle el tiro Pero lo bueno Es de que se puede Tepear Y se salva Ahora Por eso es que yo Juego agresiva Con el chamber Cuando me toca Defender Pues Pues Defiendo ¿No? Pero Por eso es que yo me abro Y cosas así O juego En humos Yo más bien creo que Eso también vamos a tener Que mejorar Porque por ejemplo Tácticas que A veces A uno le parecen Como decir Útiles A veces No funcionan Y más Más que no funcionar Es porque claro O sea A ver Ya nos conocemos Cómo jugamos De hecho Tenemos un perfil Muy claro De cómo juega Cada uno Porque si nos damos cuenta Y por eso a veces Esos errores Como que se minimizan Porque ya sabemos Cómo conteriarlos Entre nosotros Pero por ejemplo Mira la jugada La M No está mal Lo que dice De hecho Cuando juega agresivo Y le sale Al M No la paras Es lo mismo Que pasa con el Kep Cuando el Kep Se enchufa Y por ahí Le salió una El Kep Tranquilamente Te barre Y regresa el solito No tienes que decirle Back, back, back El Kep solamente El solito Coge y regresa Y él te dice luego Hay dos, tres, cuatro aquí O yo por ejemplo Me quedo a veces Muy atrás Porque ya Más o menos Entiendo cómo va la jugada Eso también creo Que vamos a tener Que practicar O sea Más o menos Vernos Y comentar Qué jugada Estamos tratando de hacer Para que los demás Digan O sea Más ver Qué jugada Se puede hacer Con Neon Que por ejemplo Y tampoco la teníamos Tan clara Y que se quedaba Intentando Spamear los cables Y ella estaba adentro Sí, pero Por ejemplo Ahorita De que tenemos Una Neon Y que van a seguir Jugando en este Meta Neon O sea Lo único Con que nos queda Es jugar O escopetas Y juegan Como ellos agresivos Porque ya Entra la Neon Pero nosotros Nos escondemos En el humo Y vamos matando Ah, pero Que échale Que igual Se te puede Dachar Se te puede Dachar Y te salta El humo Perdiste el disparo Te espote Y te espalmearon Claro, sí Pues esa es La más probable Mira Por ejemplo Yo estoy sola Sí, es verdad Que no hace mucho La esta Sí Es lo que te dijo El Jeff Me fallaste el tiro Porque se la hizo Fallaste el tiro Porque se te dio 75 Y no Bien Y ahí por ejemplo Mira Yo le dije al Joshua El Joshua Si va Literalmente Por heaven Creo Y él le dije Ven conmigo Abrimos la puerta Cogimos Abrimos Maté a uno Yo también Me los conté Maté Echa la ronda Sí O sea Está bien Y esa la comunicación Ahí también Es que por eso Se viene Yo sé Que Yo sé Que él casi Digamos No se fija Donde estamos Nosotros Sino que Él solo Está yendo Literal por atrás Sí Eso sí Aquí estaba mal El Gabo Mal parado Ajá Hay viciados Pero creo que Ahí me ya me morí No creo que me quedé Invenidor Y me agarraron Qué mala suerte Ahí Ahí estuvo bien Porque justo Fuimos los dos Te mató a ti La neón Y yo me desconté No Aquí no se estaba La Emi Esta fue la que Entran Que nos entra Samán Corriendo Ahí fue donde Me di cuenta Porque esa neón Te digo Entraba corriendo Y después de Dos, tres segundos Entraban los otros Por eso hay una Cuando yo me escondí Aquí en B En la caja de arriba La neón fue la primera En caer Porque la man Entra corriendo Y claro Yo tuve chance De pegarle Y hacerle daño A Cypher Porque Cypher Entró bien Bien con el Que no No nos estamos Esperando O sea Literal En el Rite Es Ves a uno El otro Intenta salir A matar a uno Pero si no Le da Ya nada Literal Nos deja en Desventaja Más de que Ya están adentro Bueno Emi Aunque de verdad Sanión está muy rota Es porque no hay Cypher Si entran Porque no No tenemos Cypher En una kilo Y que pueda Aguantar Arrenar Desde el rush Porque igual O sea Te va corriendo El Cypher Es la cosa Si El poco que Rebotó mal O cayó Muy corto No se Yo también Me fijé en eso Cayó medio error Hay por ejemplo Ahí la sir En cambio Por buscarle Está a la derecha Porque era obvio Si 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 Es verdad Era obvio De hecho Era mejor De que le buscan La Viper Que a la De hecho Estaba ella Bien posicionada Ahí Porque salió Tarde La Viper De hecho Si la Si la Si la Si la Si la Le pegaba A la La Viper Podía tranquilamente Corretearse Ahorita Donde está Corriendo La Hasta que A la otra Se la acabara La La Y se Acabó Y regresaba La Siri Mira Mira Ahí es Donde Me agarra Si ve Justo Mi Sobre Ve mi Ultien Tapando el Site Ahí Ahí El Kev Está arriba En Heaven Si le Matagas De No Eso Es lo Bueno Que yo No le sé Hacer Las Las Que Porque No sé No sé Cómo Configurar Le doy El audio No sé Donde Escucha Si en Realidad Escucha Ahí Porque Yo Clarita Escuché Que Bajó Las Gradas Yo Por eso Cogí Y me Asomé Y Que Dice Heaven Yo Pues Lo Escuché Y No No Me Asomé A Heaven Me Asomé Directo Conectar Los Audífonos Buenos ¿Ve? Creo que No conecta Los Audífonos Estás Puesto Al Reves Aquí También Esta parte De aquí Es un Al Pick O sea Está bien Aquí El Kev Pero Aquí Está mal Porque Ah Es que Sabes Cuál Es el Problema Ahí El Kev Está Acostumbrado A que Cuando Jugamos Entre Nosotros Hace La Agro Siempre Ahí O sea Hace La Hace La Agro Con Nosotros Pool Granada Boom 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 Se Acabó Pero Creo Que Nunca Le Porque Nunca Le Escuché Que Le Dijo A la Cire Vamos Acelera Por eso Fue Que Claro La Cire Nunca Le Leyó La Jugada Y Él Puchaba Puchaba A los Dos Y Ya No Le Nunca Como Que Se Entendieron Sí Pero Ahora O sea Yo también Veo la Falla De que Cuando Vayamos a Jugar Duelistas O sea Estamos Bien Ya Pero El problema Es de que Entramos Con miedo Y La Neon Entra O sea Si Ustedes Se dieron Cuenta Juego Más Spectre Que Banda Porque Ya Son Literal El Spectre Es Solo Correr Y Matar No Hay No Hay No No Hay Más Saben Estar Rotas Sí O Escopeta O Hay Que Juegan Escopetas Pura Vogue No 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 Vogue ¿Cómo Es La Pura Josh Nos Vogue Ahí te estaba Vigilando porque tiraste el TP Yo tampoco había visto eso Se me hizo raro que esté holdeando ese ángulo El anean Sí, yo dije fijo holde ahí El que también Ah, ya, ya, luego, pero claro Fue el TP Yo también me había visto ¿Y por qué el anean no está viendo ahí? Me decía, ¿por qué el anean no está viendo ahí? El anean no está Mira Aquí, esto sí me sorprende del equipo de ellos Porque están defendiendo y nosotros atacando Pero es buena entrada de la anean Tirar esa cosa De esta tapar Y holdea, en triángulo holdea Mientras anean avanza La ayuda Si te das cuenta, tampoco nosotros hacemos nada Para contrarrestar No sé qué hace en ataque Con una marshal y una anean Por ejemplo Sí, ahí hubiese podido jugar Es que es una echo O sea, con un disparo le matas Pero no con una marshal Ya, pero no se te da Con una Phantom mejor O con una Una Spectre O la que te gusta a ti La otra, distingue Es más para la economía No, pero es que de verdad No es O sea Con Neon ¿Qué haces con una Operator? Perdón, con un Franco Claro Te fastidia Te fastidia incluso hasta el Por decirlo así ¿Cómo se llama esto? Es estabilizador que tiene el arma La precisión Es que O sea, sí Jugar con una O sea, con una Sniper Sinceramente es jugar atrás O sea Tú solo defiendes con eso No tienes por qué adelantar Claro A menos de que sea Jet con Operator O Chamber con Operator Que puedes tepear Claro Ahí sí Claro Pero la Neon Hace una ronda eco Hace una ronda eco Con el disparo le mataba Y ahí le diste el disparo Pero, oye En esta previa No nos hemos dado cuenta De que la gente Ponga cinco compras escudos Teníamos que entrar Y me mataban a mí Como le dabas A más de uno Si estaba ahí Claro Esa compra es más de Sentinela O hasta Smoker Te acepto Aquí también estuvo mal Porque aquí estaban dos Aquí el Gabo estaba bien El trabajo del Gabo era allá Está viendo acá Chévere Yo estoy viendo recto Arriba está viendo el Jeff Acá, su puerta Aquí están dos Uno podía ver acá El otro podía ver acá O los dos acá Pero todos se quedan viendo acá Creo que me mata la Neon Ahí fue donde yo entré Es que se mata Se mata el Cypher El Cypher es Esta fue la que pensé Que me habló a mí el Jeff Cuando Yo así Pero Pero estaban adentro Yo tenía que entrar Ajá Y ahí no sé O sea ¿Por qué vendiste tanto? Después si Te mataron en Link No, no No, no A mí me mataron justo A lo que No, no creo que fue esta Ahí en esa ronda Me matan No, no No, no En esta me refiero Porque justo O sea, no teníamos Un mal cruce Cierto es que nadie Estaba viendo atrás Y tampoco Teníamos como Utilidad para Spotear si alguien Venía atrás Pero igual O sea, a este paso Creo que vamos a tener que jugar Sí o sí Un Sentinela Que spote Sí Porque ellos O sea, ellos están jugando Dos Smokers Pero Tienen un Sentinela Que sí hace O sea, sí hace presencia Con sus Con sus cables O sea, lo que te digo Es facilito Claro Para mí por lo menos Yo cojo solo Updraft Dash Estoy dentro Descontado uno Pase Claro Pero lo mal es O sea, cuando no tengo Algo que me Que me habilite Como por ejemplo Para spotear O para O para Un flash o algo Por el estilo Porque ahí se complica Porque tengo que limpiar Si hago ese movimiento Updraft Dash Tengo como Un montón de ángulos Para Para revisar Y tranquilamente Me pueden matar De uno que no está ahí viendo Y Y ahí se complica todo Sí Porque me matan a mí No sé de dónde estoy Y matan al siguiente En eso sí tienes Bastante O sea, razón Aquí hubiese sido mejor Entre el caso Jugar dos Sentinelas Un Cypher Y no sé ya Yo como Jugar como Lurker Porque ya el Cypher No es que se puede mover Tanto en Lurker Pero O sea, también Como Sentinela Chamber O sea, también Tratar de descontar A los otros Porque si ustedes Se dieron cuenta La Viper No es Sentinela Ni nada Pero rotaba un montón Y era fastidioso La Viper estaba De Lurker En defensa De la Viper Siempre estaba En B-Link De B-A-C Siempre estaba ahí Solo hacía Solo piqué Un poquito Hacía Jumping 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 Solo me di cuenta De todas las rondas Pero o sea, tampoco Es que les podía sacar Porque no tenía utilidad Aquí nos mató Les mató a los tres Del Cypher Solo Cypher Y un Sentinela Esta creo que fue la que yo te dije Vámonos, vámonos Vámonos Y no me acuerdo qué pasó Ah, no, claro Yo llegué y me mató Sí, no Es que ahí fue cuando dije Vámonos, vámonos Vámonos Porque Kev dijo Espera, espera Rompa el cable No entres, no entres Ya me quedé Se me acabó el dash Solo pude irme por arriba Y ahí me vio Ya lo que caía Me enredé con el cable Sí Aquí hubiese sido bueno De que aunque La neón Se coma los cables Pero al menos Pasaban la mayoría No, es que Vean Ahí creo que entramos Los dos Y esta fue la que No, espera 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 Y yo No Es que por ejemplo Ahí no me Creo que no me caliaste Del Cypher Por eso fue que yo entro Y ya no le vi Solo dispara al otro lado También no revisa ese ángulo Fáyame Pero Pero es que Si tú te das cuenta En los juegos anteriores El Cypher solo está jugando aquí Porque el 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 Cypher solo tiene que jugar Desde atrás No le sirve Al equipo de ellos Tener un Cypher que muera primero Y deje el Cypher vendido Porque les va a pasar Lo mismo que nosotros Es que el primer ¿Cómo es? Durante todas estas rondas El primer toque del Cypher Nunca fui yo Por eso yo no tenía O sea Como dice el Jeff Yo a veces no me fijo En lo que pasa En el minimapa A veces estoy más pendiente Del sonido Por eso es que hay cosas Acá Acá Más bien eso Me toca corregir Sí Por ejemplo Eso tienes que ver mucho El minimapa Porque al menos De lo que me he dado cuenta Si se juega Jet Es un vistazo rápido Solo para señalar En el mapa Y a veces uno no lo ve Pero lo ve en el mapa Y es como Ah bueno Ya está acá Entonces Por eso te digo Yo entré O sea Te veo que pushe Y digo No Te voy a ayudar Claro Yo entro Y si te das cuenta Mi humo está Apuntando en la entrada De Waterfall Porque había varias veces Que piqueaban ahí Y claro Yo entro Y me dispara el Cypher Pero si no Claro Yo nunca me fijé en eso Ahí también fue donde ya Literal te vendí Sí Es que también Estaba difícil Entrar acá Los packs estaban muy lejos Pero a ver Hacemos que siempre Piquean alguien ahí Si ves Es la falla de nosotros El Cypher siempre va acá Por eso yo entro Pegada a la pared Porque los cables No se movieron de ahí En todas las rondas Que fue el Cypher No se mueve El Cypher solo juega acá No juega Ni acá Porque no le sirve Ni acá Porque tampoco le sirve Y acá podíamos Venir rápido De hecho Si podía jugar Atrás del Pilar Y nos podía Tirar un cable Con Walvo Pero creo que Nunca hice Ninguna de esas O en tal caso Que entre El Que Bueno No mentira Entro yo Y el Que se quedaba acá Para poder Tratar de Matar a alguien Pero además Lo que pasaba Igual con el anterior Porque Ya por ejemplo Cuando iba con Yoru No se complicaban tanto Literal Mandaba el clan Se comía el Clone de cabra Y luego ustedes Rompían Y ya estábamos Dentro toditos Pero yo Pero yo creo que Todos los Juegos 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 No es complicado Aquí No es Nada rentable Juegos Juegos Es que creo que El espacio Es demasiado Que largo No Es que tienes Muchas esquinas Digamos Tiras un flash Por ejemplo En C Yo Literal Solo tengo Dos tepes Uno para Terminar en Esquinitas A donde plantan O mandarme Una que es Para el backside Si flasheo Para un lado No tengo Visión del otro Si flasheo Para otro lado Tampoco tengo Visión del otro No es como Envain Cojo lanzo Flashbacks Y hago Tpbacks Y no tengo Muchos ángulos Que cubrir Por ejemplo Aquí pasamos Súper bien No diré Nada de eso Aquí es lo que Tengo que me mato Vaya locura Se mató a vos El paso Le dije Estoy a 34 Y no puedo Hacer nada Ahí mueren Los dos Y ya no Pude Hacer nada No es que Ahí nos pegan Desde atrás Esa es la que Nos pegan Desde atrás Digo Donde Donde están Las balas Y el Jeff Luego me dice No está atrás Ya quise Darme la vuelta Y ya no puede Lo que no escuché Fue Que nos pegó Por cual Vengo abrió La puerta No vino Por atrás Por B Con raza Aquí es La muerte Ya no No teníamos Nada Para spotear La trampa Estaba puesta Ahí Pero ya La emis Estaba Muerta Sí Aquí Aquí es Otra Hubiésemos Podido Entrar Con La ulti De Gecko Acá Para limpiar Al menos Esta parte De aquí Es lo que Yo decía Todas las rondas Pero No sé Por qué No me hacía En caso Si ves Si matan Dos Descuentas Dos Eso es lo que Les digo Ese es el trabajo De Chamber Tratar de matar A uno Y te vas Y tepearse Claro Porque no le sirve De nada Quedarse O sea No reaccionar Sí Pero O sea Yo matar a uno Es Es trabajoso Sí Sigue poniendo Los mismos cables Desde la ronda Uno Dos mismos cables ¿Qué fue un buen Clutch Se acabó? Sí Un clutch Ok Por ejemplo Ahí me conocías Los tres El humo Tienes humo Tienes humo Pero ya lo escuché Por eso sabía Dije no Si lanzaba el humo Me iba a demorar demasiado En ¿Cómo es? En reaccionar Pues dije no 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 Preferible Pero bueno Bueno O sea Está bien Solo que Igual ciertas Cosas Debemos O sea La típica Hay que mejorar O sea Ahorita no es como Las anteriores veces Que de verdad Sí estuvimos Pero horribles ¿No? Ahorita De hecho Yo creo que Jugamos bastante bien Porque por ejemplo Ya Hay ciertas jugadas Que Sí las hacemos Ya casi en automático O sea Yo como dice yo Mejorar el pool De agentes Y Tratar de ya Decir O sea ¿Cuál es la intención De lo que estamos haciendo? Porque eso también A veces nos quedamos Muy callados Y luego Lo que nosotros creemos Que está bien Pues Para nosotros Está bien Y cuando resulta Pues Bacán Si no resulta No No se hace así Porque por la mayoría De veces Yo creo que Sí sí le damos Más todavía Ya Ya ahora sí Ya está O sea Sí Como les digo Pues Solo es eso La primera partida Sí estuvo fácil Porque No Creo que no sabían jugar bien Ellos Los que nos tocaron Pero esto sí Estábamos más organizados Cualquiera que aquí El que jugaba Los tiempos Creo Lo anea Y eso que se nos complicó Igual bastante Jugar en la primera Partida Porque igual había cables O sea No fue tan complicado Creo que ya Ya te digo Si era flash ping ping Al cipher le pillo Un montón de veces Claro E ir a la facilidad Por ejemplo Con Yoro Te puedes habilitar Un poquito Más Más tú Y habilitarle Al equipo Con el clan Que a veces Me falta dedos Pero Pero así se puede O sea Sí O sea Sí Pero bueno Ahí está O sea Yo siento que ya La siguiente partida Sí la hacemos Igual Pero si pudimos Si pudimos Una ganar Podemos igual Ganar más Y Si igual Ya hemos aprendido Durante el Tanto tiempo Que bueno Hemos estado ahí Jugando Premiere Las dos Premiere Pues Hemos mejorado Yo pienso que vamos A mejorar aún más Entonces Como dice el Gabo De intentar aprender Nuevos agentes Si es verdad De que por ejemplo Yo No juego Nuevos agentes Porque Yo He subido Ascendente Solo con Chamber O Jugando Globos O OVA O así ¿No? Pero Yo juego más Con Chamber Porque uno Se siente más seguro Y porque tú tienes Tu agente Con el que te sientes bien ¿No? Entonces Eso Ahora Es por eso De que yo no trato De aprender Nuevos agentes Porque Puedo jugar Iniciador Puedo jugar Club Humos Aunque no me gusten Los humos Pero la club Si ustedes han notado Yo juego más Agentes Que se curan O se escapan rápido O sea Que se habilitan Solo Es que ese es el chiste Ese es el chiste Del juego O sea Jugar con lo que A uno le gusta jugar Porque por ejemplo Nos ponemos a jugar Meta todos Créeme De verdad Si jugamos Meta todos Y nos ponemos En el plan De que Solo jugar Meta Y jugar Meta Vamos a terminar Quemados Porque no es No es la Como es No es Donde uno se siente Cómodo Como tal Porque por ejemplo Le puedes Es un poco más sencillo Digamos Imitar Las 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 Estrategias Pero también Es un poco Más complicado Ajá Que se adapte El resto del equipo Por ejemplo Claro Y tratar Igual De jugar Sin Sin miedo Con cualquier Composición Algunos Se nos ocurre Algo Como hacer Alguna Entrada O como Si yo defiendo Acá Tos homos Acá Y hacemos Esto Si 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 Es verdad Y O sea Eso Tratar De hacer Eso Y jugar Más A A Piquear En equipo Porque Mientras jugábamos Antes de playoff O sea Salíamos dos Y ganábamos La ronda Y Ahorita Lo que nos pasó Es que Retrocedimos Piqueábamos Uno por uno Y después Nos mataban O Veíamos todos A un ángulo Y por eso Nos mataban Por ejemplo Acá Bueno Pero esto Fue muy Muy obvio Si ves Piqueamos Bastantes Contra uno Y eso es lo malo Que no matan Las cosas Hay claridad Por ejemplo Que me dice Vamos Puseamos Del humo Puseamos Del humo Joder Larga Joder Limpiado Si Eso si Hay que decirnos Más cosas Todavía Si Pero igual O sea En lo que Estamos aguantando Si aguantamos Un poco Pero Intentar aguantar Más Porque El equipo Que nos tocó O sea Me imagino Que igual No creo Que sea O sea Rango Intermedio Como nosotros Estamos jugando También me imagino Que deben estar jugando En otras cuentas Para no jugar En otros rangos Podríamos Pero mira Fácil Si tenemos Ajá Por ejemplo Yo le digo Al Josh Puseamos Conmigo Y Le ves Al Josh A pegado Conmigo Claro Por ejemplo Aquí dieron La info De que estaba Acá Si es verdad Pero yo ya me di cuenta Porque en el mapa Si señala acá Y señala acá Entonces Por eso Que Ahí en cambio Yo le vi Porque le veo Que la Emi Le pega y le falla Ahí es donde Mírame Ahí Ahí como me doy cuenta Es por los tracers Que bota el arma Por esos tracers Que le fijo Porque Los primeros Veo que se van Para un lado Y en los segundos Ya les doy rectitos Ahí fue donde Ya les dispare Porque ya le entendí El chiste O sea Es que No se falla Es que yo me confié De que Dije Ah bueno Ya la maté Por eso Quité la mira Y le da Yo dije Por eso digo O sea Mi pensamiento fue Veo que disparas Dos veces Y como no veo El kill feed arriba Y no escucho El sonido Del kill Por eso te prendo El humo Porque dije No le falló Le va a pegar a la Emi Y cojo y te prendo El humo de una Para evitar Que te pegue Claro Eso sí Esa fue horrible Te juro Me abro un poquito Y sale la Emi Y me pegue en toda la cabeza Así con una banda Y yo no Les he fallado No creo que esto Si perdimos No no me acuerdo Pero No no Esta también la ganamos Estábamos 5 a 0 Cuando emitieron El primer punto Si no se mal Ahí salto con Es el bunny hop El bunny pick El chicken pick No no El bunny pick La serie también A veces no le mandaba El carnalito A desplazar Y era como que El carnal El carnal Si Eso sí Ella se muere Con el carnalito O sea Está bien Lo que hace Pero Si hubiese Mandado antes A veces Se concentraba Se quedaba pegada Por eso es que A veces no le mandaba El carnalito Sí Por ejemplo Eso es lo chévere De jugar esta cosa Ustedes están defendiendo Acá Y está todo bien Porque escucharon gente Pero Eso es lo que hace El centinelo La función del centinelo Quedarse ahí Si tienen una reina No podían hacer mucho Tampoco Oye Esa reina Esa reina Esa reina pegaba duro Pareciera nomás que no La reina Sola adentro Y no te va a hacer nada Claro Sola adentro Y no Pero de ahí es muy muy fuerte La reina Y más con lo que corre Por eso fue que ahorita Yo también dejé De piquele ahí Por eso es que Si te das cuenta Todas las rondas Tú me ves Si ves dónde estoy Era para derrotar rápido O me quedaba ahí Para ayudarle a Lenin En caso de que entrar Porque ya me pasó La man entra tan rápido Y tenía buen aim Me pegaba en la cabeza Pues dije No, ya no Nunca más Prohibido olvidar Pero mataron Se mataron Bastante de acá Estoy clonbiteando ahí Clonbiter Es que Giyu Me asusté Y saca esta arma El otro arma El tour de Ford Sí Me dije Pues no Lenin Mejor prevenir Que lamentar Proceder a sacar El open mamado ¿Será que Clonbiter Al competidor Al profesional Pero no al No sé O sea Sí Pero reina Sí Creo que le voy a ver En el profesional Yo también creo Porque O sea, ahorita Policista que le hicieron Pero Sí Porque Sí Con los Bueno, el flash El ojo de ella Y con una Neon Que entre súper rápido Al menos en este mapa Se la hace Neon entrando por Lámpara Ve Ahí ha sido Yo me tengo que ir Cuídate Jeff Chau chau Nos vemos Buenas noches Buenas noches Ay, está bien Porque nos quedamos Otrasito Es que Sinceramente creo que Mind y Split Son nuestros mejores mapas Serán clásicos Pero siempre nos va bien En esos dos mapas Sí O sea Sinceramente El peor mapa Que a mí me va Es Vint No Con unos jugadores Vamos bien Vint Y el mejor mapa Que a mí me va Es Lotus Pero cuando primero Defiendo Ey, eso No Cuando yo lo pienso mucho Falló en las kills Ahí la recarga Que es para Dos al pecho Y listas Sí Ahí por ejemplo Le digo Está en el Y ahí si la escuchó Le hizo Lo malo es que Sí, de hecho Debía Debía romper Esas cosas O le manda El carnal O algo Y sí la escuchó Los granadas Pero no le hizo No le pegó Es que sí Ahí fue Súper falla de ella Porque Con el carnalito Le obligaba a salir A ver A veces yo le veía A la serie Pero que se quedaba Por eso digo Pero no es que No, a ver No es que ella lo hacía De que no Sino que yo le veía Más bien Como que se centraba Justo en lo que estaba pasando Y se concentraba Y se olvidaba De lo demás Sí No es que no De haber jugado Raid, la verdad Aquí está súper bien O sea, aquí jugamos bien No adelantamos, bueno El Jeff adelantaba, pero porque Está bien, es un lloro Y se puede tepear Aquí fue la vendida Ah, sí, no sé qué Eso Sí Aquí fue esa vendida La del Jeff No me dice nada Que esté en baño, salgo yo Y la reina me pega un putazo en baño Y yo sé, ¿qué? Yo digo que fue Me encantó el mío Escucho, escucho pasos Iba a lanzarle la ulti hasta que Vamos, que morir No, es que justo Dijiste baño Justo, lo peor es que yo me abro Fijando para, por si acaso Dije, aquí me aguanta Y de la nada A ver que cogen y me pegan mal ahí Esto es lo chévere Por eso, por eso es, o sea Es verdad, no todos los champers Son agresivos, pero Si tú sabes jugar un sniper O el cazacabezas Es súper fácil un chamber Ahí, ahí, ahí O sea, con Jet Mira, ahí le fallaste una Sí, pero mira Le pega y de una saca la otra Eh, si tenía buen aim te mataba Pero con Jet Tú te podías poner un homo Y te salvaba No, pero mírale O salvabas también Pero mírale, mírale que tan agresivo Pega la Emi Que mira No le falla el primer tiro Pero en automático Saca la cazacabezas ¿Y qué pasa? Le pega O sea, yo creo que sí le metió un tiro Porque si te das cuenta Que el man corrió No le, no le refraguió Ah, mala leche Y mira, no Yo le pegué A la, a la, a la A la Giljoy Porque le hago 205 Lo malo es que Le di en la pared O en alguna cosa Y no, no rebota con lo P Claro, es que por eso De hecho creo que le diste Con la Headhunter Creo que le diste Porque si te das cuenta La man se corre Porque automáticamente ¿Con cuánto de vida Le habrá dejado el end? Pues el wild end Es de lo que le salva Esa manera Ahí tenemos Con el eje Está atrás Sí, pero ya fue tarde Ah, no Ahí fue donde te dije La club está en el Sí Y sale de la nada Lo mismo Miso a mí Sí, Juan Esa fue la que nos Montó a los dos Del mismo ángulo Pero la de la neón De la De Lotus Me sorprendió Y yo también Que dije ¿Por qué le está Joldeando ese ángulo A la M? Y ha sido por el TP Sí Uy Ahí casi le pegan Un putazo A la Sire Sí Pero estuvo bien Creo que igual Ganamos esa Sí, esto sí También creo Las que nos ganaron Esas Fue Pero fueron bien Bien lejanas Ahí por ejemplo Tenemos que dejar De que fue Aquí se salva Mira Le iba a pegar El colátero Mira cuánto le doy No, sí creo Que perdimos Sí, creo que sí Porque él sí plantó Claro Me acuerdo que plantó Ah, ya me acordé Claro, perdimos Y fue porque No alcanzaba yo A hacerle el pit Y un automático Me agarró En el Justo acá En la esquinita Que fue que les dije Está escondido ahí Y me dijeron No, no, no No vas a alcanzar No vas a alcanzar Y claro Me da rayo Algo Acá te lo querés morir Aquí Ahí me pongo el arma Pum De ganas Saqué el cuchillo Es que ahí fue Donde me dijeron Corre, corre No alcanzo Y yo así Bueno Y ya Ya te dije Si vas por ahí No te va a alcanzar No, es que justo A lo que saqué el cuchillo Estoy más que seguro Que el man me escuchó Y ahí dijo Ya valiste perro Y pum Me metí un putazo Eso sí Depende pues Es que debes ver Dónde está también plantado Por eso siempre es importante Ver dónde está Si estaba para frente Ya sabes Pues dónde puede estar Puede estar el elbo O árbol Es que eso sí Por eso digo Eso me El man estaba Todo el rato Aquí rata Todo el mundo O sea Cuando entraban Esos manes eran Todo elbo O sea No conocía Otro lugar Que no fuera elbo O sea No conocía No conocía Otro lugar Que no fuera elbo Bueno muchachos Yo también me les voy Mañana me toca Me toca dar soporte Ay no Yo también tengo que Trabajar igual Así que Me olvido que Hoy era domingo Ya pues chicos Está bien Ahí vemos Para la próxima Pues para jugar Todos Claro Ahorita Ahorita descansamos Esto de aquí Y más bien Esto nos ponemos Ya En buen son A ver Que agentes Y a Sacarnos las estrategias Pero así le damos Sí Esos manes eran Smurfs Sí Sí Ya bueno chicos Me voy Buenas noches Que descanse Adiós Gracias Gracias